El nuevo vivir del trading es una actualización de un clásico moderno, popular a nivel mundial tanto entre traders que trabajan por cuenta propia como entre traders institucionales. Este libro, revisado y ampliado, adapta conceptos que han sido probados por el paso del tiempo a los mercados frenéticos de hoy en día, añadiendo nuevos estudios y técnicas para los traders modernos. Esta guía clásica enseña un enfoque tranquilo y disciplinado de los mercados. Enfatiza la gestión del riesgo y la autogestión de uno mismo, presentando reglas claras para ambas. El nuevo vivir del trading incluye plantillas para evaluar elecciones de acciones, para crear planes para las operaciones y para conocer el estado de preparación personal para la hora de practicar el trading. Proporciona los conocimientos, las perspectivas y las herramientas necesarios para desarrollar un sistema de inversión propio que resulte efectivo. Todos los gráficos en este libro son actuales y a todo color, con comentarios concisos sobre reglas y técnicas. La claridad de lenguaje, los ejemplos prácticos y la manera generosa en que se comparten las habilidades esenciales han hecho de este libro un modelo para la industria a menudo imitado, pero imposible de duplicar. El nuevo vivir del trading está destinado a ser una herramienta aún más valiosa que los libros anteriores del autor. Supere las barreras del éxito y desarrolle una disciplina más férrea, identifique zonas del mercado asimétricas en que las recompensas sean mayores y los riesgos menores, domine la gestión del capital estableciendo entradas, objetivos y stops, utilice un sistema para llevar registros que le ayude a ser su propio maestro. Alexander Helder. El nuevo vivir del trading. E-Pub R1,0. Titibilus 2 de octubre de 2018. Título original, The New Trading for a Living. Alexander Helder, 2014. Traducción, Israel Planaguma. Editor digital, Titibilus. E-Pub base R1,2. A la memoria de Lou Taylor. Un hombre sabio, un trader astuto y un amigo de verdad. La versión original inglesa de Trading for a Living fue publicada en 1993 y se convirtió en un best seller internacional. Sigue estando en los puestos más destacados de muchas listas de lectura, gracias a las recomendaciones entre amigos y a que las empresas de trading lo entregan a sus nuevos empleados. He resistido la tentación de revisar mi libro durante todos estos años porque confiaba en su lógica interna. Me gustaba. He estado trabajando, viajando, escribiendo otros libros y dando algunas clases. Ahora, 21 años después, he aceptado actualizar mi libro más popular, para que puedan beneficiarse de las nuevas tecnologías, así como de las lecciones que he aprendido. Mi gran amigo Lou Taylor, ya fallecido, y a quien dedico este libro, solía bromear. Si gano un 0,5% de inteligencia cada año, seré un genio para cuando muera. Revisar mi primer libro ha sido como vivir de nuevo mi juventud, con la ventaja de la experiencia. Mientras planeaba esta actualización, pensaba en un complejo de edificios en Viena, Austria, llamado, el gasómetro. En su núcleo hay depósitos de almacenamiento de varios pisos, erigidos por albañiles austríacos en 1927. Cuando la tecnología moderna hizo que los cilindros de gas quedaran obsoletos, los arquitectos los convirtieron en pisos modernos. Abrieron grandes aberturas en los muros de ladrillos, creando vistas panorámicas. Pusieron suelos y ascensores y añadieron áticos acristalados. Solía quedarme en uno de estos áticos, y es por eso que he querido que mi nuevo libro siguiese ese modelo de combinar la vieja artesanía con la nueva tecnología. Antes de empezar a leer este libro, hágase la pregunta. ¿Cuál es el paso más importante que puedo dar para convertirme en un trader de éxito? La psicología es importante. Mientras escribía el libro original Trading for a Living también practicaba activamente la psiquiatría y, desde entonces, la parte psicológica ha resistido la prueba del tiempo, por lo que ha sufrido pocos cambios en esta nueva edición. El análisis del mercado es muy importante, pero recuerde, cuando observamos un gráfico, solo estamos tratando con cinco datos, la abertura, el máximo, el mínimo, el cierre y el volumen. Acumular cantidad de indicadores y patrones sobre estos cinco valores solo incrementa la confusión. Muy a menudo, menos es más. Si ha leído Vivir del Trading, verá que he reducido el número de capítulos técnicos, y he movido algunos de ellos a un apéndice que se puede descargar de Internet. Por otro lado, he añadido algunos capítulos que se centran en nuevas herramientas, sobre todo el sistema impulso. También he añadido una sección sobre stops, objetivos de beneficio y otros detalles prácticos. La gestión del capital es extremadamente importante, ya que los mercados financieros son focos de riesgo. Esa era la parte menos sólida del libro original, por lo que la reescribí por completo. Una de las herramientas que encontrará es el triángulo de hierro del control del riesgo. La psicología, las tácticas de inversión y la gestión del capital son los tres pilares del éxito, pero existe un cuarto factor que las une. Ese factor, que integra a los otros, es el mantenimiento de registros. Llevar un buen registro le permitirá aprender de sus experiencias. Le ayudará a salir del círculo vicioso de pequeñas ganancias y grandes pérdidas, dando vueltas como un hámster, sudando y estresado, sin llegar a ninguna parte. Llevar registros de calidad hará de usted su propio maestro y un mejor trader. Le mostraré diversos tipos de registros que deberá llevar, y compartiré con usted algunos de mis diarios de operaciones. Si es un nuevo lector, bienvenido al viaje. Si ya ha leído Vivir del Trading, espero que encuentre este libro dos décadas más inteligente que el primero. Dr. Alexander Helder. Nueva York, Vermont, 2014. La versión original inglesa de Trading for a Living fue publicada en 1993 y se convirtió en un best seller internacional. Sigue estando en los puestos más destacados de muchas listas de lectura, gracias a las recomendaciones entre amigos y a que las empresas de trading lo entregan a sus nuevos empleados. He resistido la tentación de revisar mi libro durante todos estos años porque confiaba en su lógica interna, me gustaba. He estado trabajando, viajando, escribiendo otros libros y dando algunas clases. Ahora, 21 años después, he aceptado actualizar mi libro más popular, para que puedan beneficiarse de las nuevas tecnologías, así como de las lecciones que he aprendido. Mi gran amigo Lou Taylor, ya fallecido, y a quien dedico este libro, solía bromear. Si gano un 0,5% de inteligencia cada año, seré un genio para cuando muera. Revisar mi primer libro ha sido como vivir de nuevo mi juventud, con la ventaja de la experiencia. Mientras planeaba esta actualización, pensaba en un complejo de edificios en Viena, Austria, llamado, el gasómetro. En su núcleo hay depósitos de almacenamiento de varios pisos, erigidos por albañiles austríacos en 1927. Cuando la tecnología moderna hizo que los cilindros de gas quedaran obsoletos, los arquitectos los convirtieron en pisos modernos. Abrieron grandes aberturas en los muros de ladrillos, creando vistas panorámicas. Pusieron suelos y ascensores y añadieron áticos acristalados. Solía quedarme en uno de estos áticos, y es por eso que he querido que mi nuevo libro siguiese ese modelo de combinar la vieja artesanía con la nueva tecnología. Antes de empezar a leer este libro, hágase la pregunta. ¿Cuál es el paso más importante que puedo dar para convertirme en un trader de éxito? La psicología es importante. Mientras escribía el libro original Trading for a Living también practicaba activamente la psiquiatría y, desde entonces, la parte psicológica ha resistido la prueba del tiempo, por lo que ha sufrido pocos cambios en esta nueva edición. El análisis del mercado es muy importante, pero recuerde, cuando observamos un gráfico, solo estamos tratando con cinco datos, la abertura, el máximo, el mínimo, el cierre y el volumen. Acumular cantidad de indicadores y patrones sobre estos cinco valores solo incrementa la confusión. Muy a menudo, menos es más. Si ha leído Vivir del Trading, verá que he reducido el número de capítulos técnicos, y he movido algunos de ellos a un apéndice que se puede descargar de Internet. Por otro lado, he añadido algunos capítulos que se centran en nuevas herramientas, sobre todo el sistema impulso. También he añadido una sección sobre stops, objetivos de beneficio y otros detalles prácticos. La gestión del capital es extremadamente importante, ya que los mercados financieros son focos de riesgo. Esa era la parte menos sólida del libro original, por lo que la reescribí por completo. Una de las herramientas que encontrará es el triángulo de hierro del control del riesgo. La psicología, las tácticas de inversión y la gestión del capital son los tres pilares del éxito, pero existe un cuarto factor que las une. Ese factor, que integra a los otros, es el mantenimiento de registros. Llevar un buen registro le permitirá aprender de sus experiencias. Le ayudará a salir del círculo vicioso de pequeñas ganancias y grandes pérdidas, dando vueltas como un hámster, sudando y estresado, sin llegar a ninguna parte. Llevar registros de calidad hará de usted su propio maestro y un mejor trader. Le mostraré diversos tipos de registros que deberá llevar, y compartiré con usted algunos de mis diarios de operaciones. Si es un nuevo lector, bienvenido al viaje. Si ya ha leído vivir del trading, espero que encuentre este libro dos décadas más inteligente que el primero. Dr. Alexander Helder. Nueva York, Vermont, 2014. 1. El trading, la última frontera. Puede ser libre. Puede vivir y trabajar en cualquier lugar del mundo. Puede ser libre de la rutina y no tener que dar explicaciones a nadie. Así es la vida de un trader de éxito. Son muchos los que aspiran a esto, pero pocos lo consiguen. Un principiante mira una pantalla de cotizaciones y ve millones de dólares centelleando ante sus ojos. Trata de alcanzar el dinero y pierde. Vuelve a intentarlo, y aún pierde más. Los traders pierden porque el juego es difícil, o por ignorancia, o por falta de disciplina. Si usted sufre alguna de estas aflicciones, escribí este libro para usted. ¿Cómo empecé en el trading? En el verano de 1976 conduje de Nueva York a California. Llevaba algunos libros de psiquiatría. Entonces estaba en mi primer año de residente en psiquiatría. Algunos historiales clínicos y una copia en rústica de How to Buy Stocks, de Engel. No me imaginaba para nada que aquel libro, sobado y con las esquinas dobladas que me había prestado un amigo abogado, llegaría un día a cambiar el curso de mi vida. Aquel amigo, por cierto, era todo lo contrario al dicho de, convierte en oro todo lo que toca, todo lo que tocaba se hundía. Aunque esa es otra historia. Devoré el libro de Engel en áreas de descanso a lo largo de Estados Unidos y lo acabé en una playa del Pacífico en La Yola. Antes no conocía nada del mercado de valores y la idea de ganar dinero simplemente pensando me fascinó. Crecí en la Unión Soviética en los tiempos en que, según las palabras de un famoso expresidente de Estados Unidos, esta era, un imperio malvado. Yo odiaba el sistema soviético y quería escaparme, pero estaba prohibido emigrar. Comencé la universidad a los 16 años, me gradué en medicina a los 22, hice el período de prácticas y encontré trabajo como doctor en un barco. Ahora ya podía escaparme. Salté de la nave soviética en Avillán, Costa de Marfil. Fui corriendo a la embajada de Estados Unidos a través de las calles llenas de atascos y polvorientas de ese puerto africano, con los miembros de la tripulación persiguiéndome. En la embajada me escondieron en un piso franco y después me metieron en un avión con destino a Nueva York. Aterricé en el aeropuerto de JFK en febrero de 1974, proveniente de África, con 25 dólares en el bolsillo. Hablaba algo de inglés, pero no conocía absolutamente a nadie en ese país. No tenía ni idea de qué eran las acciones, los bonos, los futuros ni las opciones, y de vez en cuando me mareaba al ver los billetes de dólares estadounidenses en mi cartera. En mi antiguo país, un puñado de ellos podían hacerte acabar tres años en Siberia. La lectura de How to Buy Stocks abrió mi mente a un mundo completamente nuevo. Cuando volví a Nueva York, compré mis primeras acciones, acciones de KinderCare. Ocurrió algo muy malo. Gané dinero en mi primera operación, y después de nuevo con la segunda, quedándome con la falsa ilusión de que ganar dinero en los mercados era fácil. Tardé dos años en deshacerme de esa noción. Mi carrera profesional avanzaba por un camino diferente. Completé mis prácticas en psiquiatría en un hospital universitario muy importante, estudié en el Instituto de Psicoanálisis de Nueva York y trabajé como editor de libros en el mayor diario de psiquiatría de Estados Unidos. Aún conservo mi licencia, pero mi práctica profesional hoy se reduce a una o dos horas al mes, como mucho. Estoy muy ocupado con el trading, me encanta viajar y doy algunas clases. Aprender el negocio del trading ha sido un largo viaje, con algunos puntos álgidos maravillosos y otros dolorosos. Mientras avanzaba, o daba vueltas en círculos sin llegar a ninguna parte, me estrellé contra un muro y acabé, repetidamente, con mi cuenta de operaciones bajo mínimos. Cada vez volvía a mi trabajo. Las experiencias en el trading mejoraron poco a poco, pero el gran paso adelante fue cuando me di cuenta de que la clave del éxito estaba en mi cabeza, no dentro de un ordenador. La psiquiatría me permitió comprender el trading, y esto es lo que compartiré con usted. ¿Quiere triunfar realmente? Tuve una amigo durante años cuya esposa era obesa. Vestía con elegancia, y había estado a dieta desde el día que la conocí. Decía que quería perder peso, y no comía pasteles o patatas delante de otras personas, pero cada vez que entraba en su cocina, la veía comiendo a manos llenas. Decía que quería ser delgada, pero seguía estando gorda. El placer a corto plazo de comer era más fuerte en ella que el placer pospuesto y los beneficios para la salud de perder peso. La esposa de mi amigo me recordaba a muchos traders, que dicen que quieren llegar al éxito, pero siguen haciendo operaciones impulsivas, persiguiendo las emociones fuertes a corto plazo de apostar en los mercados. La gente se engaña a sí misma y fantasea. Mentir a los demás es malo, pero mentirse a uno mismo es un caso perdido. Las librerías están llenas de buenos libros sobre cómo hacer dieta, no obstante, el mundo aún está lleno de personas con sobrepeso. Este libro le enseñará cómo analizar y operar en los mercados, el control del riesgo y aliviar con su propia mente. Yo puedo ofrecerle el conocimiento. Sólo usted puede poner la motivación. Recuerde esto, el atleta que quiere disfrutar de deportes de riesgo debe seguir ciertas medidas de seguridad. Cuando reduce los riesgos, experimenta una sensación añadida de haber logrado algo y de control. Ocurre lo mismo con el trading. Sólo puede tener éxito en el trading si lo trata como una actividad intelectual seria. El trading emocional es letal. Para asegurarse el éxito, practique una gestión del capital defensiva. Un buen trader vigila su capital con el mismo cuidado que un buceador profesional vigila sus reservas de aire. 2. La psicología es la clave. ¿Recuerda cómo se sintió la última vez que colocó una orden? ¿Estaba ansioso por saltar a la cancha? ¿O tenía miedo de perder? ¿Aplazó la decisión repetidamente antes de dar la orden? Cuando cierra una operación, ¿se siente alguna vez eufórico o humillado? Las emociones de miles de inversores se funden en corrientes psicológicas gigantescas que mueven los mercados. Bajarse de la montaña rusa. La mayoría de inversores pasan la mayor parte del tiempo buscando operaciones buenas. Una vez han entrado en una operación, no la gestionan, sino que, o bien se retuercen de dolor, o bien hacen muecas de placer. Montan en una montaña rusa de emociones y se pierden el elemento esencial de la victoria, la gestión de las emociones. Su incapacidad de autogestión les lleva a una mala gestión del riesgo y a las pérdidas. Si su mente no está en sintonía con los mercados, o si no hace caso a los cambios en la psicología de masas, no tiene ninguna posibilidad de ganar dinero en el trading. Todos los profesionales que ganan conocen la enorme importancia de la psicología. La mayoría de principiantes que pierden la ignoran. Algunos amigos y estudiantes que saben que soy psiquiatra a menudo me preguntan si esta condición me ayuda como trader. La buena psiquiatría y el buen trading tienen un principio en común importante. Ambos se centran en la realidad, en ver el mundo tal y como es. Para vivir saludablemente, uno debe ir con los ojos bien abiertos. Para ser un buen trader, uno debe operar con los ojos bien abiertos, identificar las tendencias y giros reales y no desperdiciar el tiempo o la energía en fantasías, en lamentos, ni en hacerse vanas ilusiones. ¿Un juego de hombres? Los datos de las agencias de bolsa indican que la mayoría de inversores son hombres. Los archivos de mi empresa, elder.com, confirman que aproximadamente entre el 85 y el 90% de los inversores son hombres. El porcentaje de inversoras entre mis clientes, no obstante, se ha más que duplicado desde la edición original de Vivir del Trading, escrito hace 20 años. Dada la naturaleza de la lengua inglesa, uno, él fluye mejor que él o ella, o que ir saltando de un pronombre al otro. Para facilitar la lectura, usaré el pronombre masculino a lo largo de este libro. Esto no pretende ser una falta de respeto a las muchas inversoras que hay, por supuesto. En realidad, encuentro que el porcentaje de inversores exitosos es mayor entre las mujeres. Como grupo, tienden a ser más disciplinadas y menos arrogantes que los hombres. ¿Cómo se organiza este libro? Los tres pilares del éxito en el trading son la psicología, el análisis de los mercados y la gestión del riesgo. Llevar un buen registro es el nexo entre ellos. Este libro le ayudará a aprender los fundamentos de todas estas áreas. La primera parte de este libro le mostrará cómo gestionar sus emociones en el trading. Descubrí este método practicando la psiquiatría. Mejoró en gran medida mi rendimiento como trader, y también puede ayudarle a usted. La segunda parte se centrará en la psicología de masas de los mercados. La conducta colectiva es más primitiva que la de los individuos. Si entiende cómo se comportan las masas, podrá aprovecharse de los cambios de ánimo de éstas, en lugar de ser arrastrado por estas corrientes emocionales. La tercera parte mostrará cómo los patrones en los gráficos reflejan las conductas colectivas. El análisis técnico clásico es psicología colectiva aplicada, como la realización de sondeos. El soporte, la resistencia, las rupturas y otros patrones reflejan la conducta colectiva. La cuarta parte le enseñará métodos modernos de análisis técnico por ordenador. Los indicadores proveen de una mejor perspectiva de la psicología de masas que los patrones clásicos de las gráficas. Los indicadores de seguimiento de tendencia ayudan a identificar tendencias de mercado, mientras que los osciladores muestran cuándo estas tendencias están a punto de invertirse. El volumen y las posiciones abiertas también reflejan la conducta colectiva. La quinta parte se centrará en éstos, así como en el paso del tiempo en los mercados. Las masas tienen una capacidad de concentración y atención limitadas, por lo que el inversor que consigue encontrar la relación entre cambios de precios y tiempo gana una ventaja competitiva. La sexta parte se centrará en las mejores herramientas para analizar el mercado de valores de manera global. Pueden ser de especial ayuda para los traders que inviertan en futuros y opciones de índices bursátiles. La séptima parte representará diversos sistemas de inversión. Comenzaremos con la triple pantalla que ha sido ampliamente aceptado, para después examinar el sistema impulso y el sistema de canales. La octava parte discutirá diversas clases de vehículos de inversión. Esbozará las ventajas y las desventajas de las acciones, los futuros, las opciones y el forex, a la vez que despejará la niebla publicitaria que nubla algunos de estos mercados. La novena parte le llevará al tema de suma importancia de la gestión del capital. Este aspecto esencial del éxito en el trading es descuidado por la mayoría de principiantes. Puede tener un sistema de inversión brillante, pero si su gestión del riesgo es deficiente, una racha corta de pérdidas podría destruir su cuenta. Armado con el triángulo de hierro de control del riesgo y otras herramientas, usted se convertirá en un inversor más seguro y efectivo. La décima parte ahondará en el meollo del trading, poner stops, objetivos de beneficio y escaneo. Estos detalles prácticos le ayudarán a implementar el sistema que usted prefiera. La undécima parte le guiará a través de los principios y las plantillas para llevar un buen registro. La calidad de sus registros es el mejor indicador individual de sus probabilidades de éxito. Le ofreceré descargas gratuitas de plantillas que me gusta usar. Por último, y no por ello menos importante, este libro tiene una guía de estudio aparte. Plantea más de 100 preguntas, cada una enlazada con una sección específica de este libro. Todas las preguntas están diseñadas para probar su nivel de comprensión y descubrir sus puntos flacos. Después de leer cada sección de este libro, tendría sentido usar la guía de estudio y responder a las preguntas relevantes de dicha sección. Si los resultados de la prueba resultan ser menos que excelentes, no se apresure, lea de nuevo la sección del libro en cuestión y haga la prueba de nuevo. Está a punto de pasar muchas horas con este libro. Cuando encuentre ideas que le parezcan importantes, compruébelas de la única manera que importa. Con sus propios datos de mercado y en su propio trading. Usted solo aprenderá estos conocimientos mediante la inquisición y la prueba. 3. Las probabilidades en su contra. ¿Por qué pierden la mayoría de inversores si son expulsados de los mercados? El trading emocional y decidioso es una razón importante, pero existe otra. Los mercados, de hecho, están diseñados para que la mayoría de traders pierdan dinero. La industria del trading mata lentamente a los traders con las comisiones y el deslizamiento. Usted paga comisiones por entrar y salir de cada operación. El deslizamiento es la diferencia entre el precio al que usted coloca su orden y el precio al que esta orden acaba ejecutándose. Cuando usted da una orden limitada, ésta se ejecuta a su precio o a un precio mejor, o no se ejecuta. Cuando usted está impaciente por entrar o salir y da una orden de mercado, a menudo se ejecuta a un precio peor al que había cuando la dio. La mayoría de principiantes no son conscientes del daño causado por las comisiones y el deslizamiento, de la misma manera en que los campesinos en la Edad Media no se podían imaginar que unos diminutos gérmenes invisibles podían matarlos. Si hace caso omiso del deslizamiento y emplea un agente de bolsa que cobre comisiones altas, estará actuando como el campesino que bebe de un pozo comunitario durante una epidemia de cólera. La industria del trading drena grandes cantidades de dinero de los mercados. Las bolsas, los reguladores, los agentes y los asesores viven de los mercados, mientras generaciones enteras de traders continúan siendo expulsadas. Los mercados necesitan un suministro de nuevos perdedores, de la misma manera que los constructores de las antiguas pirámides precisaban un suministro de nuevos esclavos. Los perdedores aportan el dinero necesario a los mercados para la prosperidad de la industria del trading. Un juego de suma negativa. Los ganadores de un juego de suma cero ganan tanto como los perdedores pierden. Si usted y yo apostamos 20 dólares sobre en qué dirección será el próximo movimiento de 100 puntos en el índice Dow, uno de nosotros recibirá 20 dólares y el otro perderá la misma cantidad. Una apuesta simple contiene un componente de suerte, aunque la persona mejor informada ganará con mayor frecuencia a lo largo del tiempo. La gente se cree la propaganda de la industria que dice que el trading es un juego de suma cero, muerde el anzuelo y abre cuentas. No se da cuenta de que el trading es un juego de suma negativa. Los ganadores reciben menos de lo que los perdedores pierden, ya que la industria está drenando dinero de los mercados. Por ejemplo, el juego de la ruleta en el casino no es un juego de suma negativa, ya que el casino se lleva entre el 3 y el 6% de cada apuesta. Esto hace que no se pueda ganar en la ruleta a largo plazo. Usted y yo podríamos entrar en un juego de suma negativa, haciendo la misma apuesta de 20 dólares sobre en qué dirección será el próximo movimiento de 100 puntos en el índice Dow Jones a través de brókeres. A la hora de saldar cuentas, el perdedor tendrá 23 dólares menos, el ganador recibirá sólo 17 dólares, mientras que los dos agentes irán sonriendo al banco. Las comisiones y el deslizamiento representan para los traders lo que la muerte y los impuestos representan para todo el mundo. Hacen que la vida sea menos divertida y, en último término, terminan con esta. Todo trader debe mantener a su bróker y a la maquinaria de las bolsas antes de ganar un centavo. Limitarse a ser mejor que la media, no basta. Deberá sacarle más de una cabeza al resto para ganar en un juego de suma negativa. Las comisiones. Las comisiones han disminuido mucho en las dos últimas décadas. Hace 20 años, aún había agentes que cobraban comisiones de entre el 0,5 y el 1% del valor de la operación en cada sentido. Comprar mil acciones de GE a 20 dólares la acción, por un valor total de 20.000 dólares le costaría entre 100 dólares y 200 dólares para entrar, y de nuevo para salir. Afortunadamente para los traders, los importes de las comisiones han caído en picado. Las tarifas abusivas no han desaparecido por completo. Mientras estaba preparando este libro para su publicación, recibí un correo electrónico de un cliente en Grecia con una cuenta pequeña, cuyo agente, un banco europeo muy importante, le cobraba una comisión mínima de 40 dólares sobre cada operación. Le hablé de mi agente, cuya comisión mínima por 100 acciones es de sólo un dólar. Sin el cuidado debido, incluso las cifras aparentemente pequeñas pueden levantar una gran barrera al éxito. Veamos el ejemplo de un trader bastante activo, con una cuenta de 20.000 dólares, que efectúa una operación de ida y vuelta al día, 4 días por semana. Si pagase 10 dólares en un sentido, al final de la semana habría gastado 80 dólares en comisiones, 40 dólares en operaciones de entrada y 40 dólares en operaciones de salida. Si hiciese esto 50 semanas al año, si es que puede aguantar tanto tiempo, al final del año habría desembolsado 4.000 dólares en comisiones. Eso representaría el 20% de su cuenta. George Soros, uno de los mejores gestores de carteras, consigue de media un retorno anual del 29%. No estaría en esa posición si pagase un 20% en comisiones al año. Incluso las comisiones pequeñas pueden suponer una gran barrera al éxito. He oído a agentes echarse unas risas mientras chismorreaban sobre clientes que se devanaban los sesos simplemente para cubrir los gastos del juego. Busque las comisiones más bajas posibles. No le dé vergüenza regatear tarifas más bajas. He oído a muchos agentes quejarse de la falta de clientes, pero no a muchos clientes quejarse de la falta de agentes. Dígale a su broker que él es el primer interesado en cobrarle comisiones bajas, ya que así usted sobrevivirá y seguirá siendo su cliente por mucho tiempo. Diseñe un sistema de trading en que se opere con menos frecuencia. En mi trading a nivel personal, tengo una cuenta importante con un agente que me cobra 7 dólares con 99 centavos por operación, sea del tamaño que sea, y otra con un agente que me cobra un centavo por acción con un mínimo de un dólar. Cuando opero con acciones caras, comprando menos de 800 acciones, coloco la orden con el agente que cobra un centavo por acción, en el resto de casos trabajo con el agente que cobra 7 dólares con 99 centavos por operación. Un trader principiante, que esté dando sus primeros pasos, debería buscar un agente que cobre un centavo por acción. Así podrá operar con 100 acciones por un dólar. Un trader en el mercado de futuros puede esperar pagar sólo un par de dólares por una operación de ida y vuelta. El deslizamiento. El deslizamiento ocurre cuando sus órdenes son ejecutadas a un precio diferente al que usted vio en la pantalla cuando dio la orden. Es como pagar 50 centavos por una manzana en una tienda de comestibles, a pesar de que el precio anunciado es de 49 centavos. Un centavo no es nada. Pero cuando compra mil manzanas, o mil acciones, con un deslizamiento de un centavo, resultará en 10 dólares por orden, lo que probablemente sea más que la comisión. Existen dos tipos de órdenes, limitadas o de mercado. Su deslizamiento depende de cuál de ellas utilice. Una orden limitada dice, deme esa manzana a 49 centavos. Garantiza el precio, pero no la cantidad. No pagará más de 49 centavos, pero quizá acabe sin la manzana que quería. Una orden de mercado dice, deme esa manzana. Garantiza la cantidad, pero no el precio. Si el precio de las manzanas está subiendo cuando dé la orden, puede que acabe pagando más de lo que veía en la pantalla cuando le dio al botón comprar. Puede que el deslizamiento le afecte. El deslizamiento en las órdenes de mercado se incrementa con la volatilidad de este. Cuando el mercado se dispara, el deslizamiento se pone por las nubes. ¿Sabe cuánto le cuesta el deslizamiento? Solo hay una manera de averiguarlo. Anote el precio en el momento de dar la orden de mercado, compárela con la contrapartida recibida y multiplique la diferencia por el número de acciones o de contratos. No hace falta decir que necesitará un buen sistema para llevar el registro como una hoja de cálculo con columnas para cada uno de los conceptos detallados anteriormente. Ofrecemos una hoja de cálculo con estas características a los traders como un servicio público en. A lo largo de este libro leerá, registre esto, y, registre lo otro. Recuerde que un buen sistema de registro es esencial para el éxito. Debe vigilar sus ganancias y controlar sus pérdidas aún más de cerca, ya que puede aprender mucho de estas últimas. Aquí tiene un dato chocante que usted puede confirmar llevando un buen registro. El trader promedio gasta tres veces más en deslizamiento que en comisiones. Antes hemos hablado de cómo las comisiones suponen una barrera al éxito. La barrera del deslizamiento es tres veces más alta. Esta es la razón por la que, por muy tentadora que sea una operación, debe evitar comprar a precio de mercado con órdenes de mercado. Usted quiere estar al control y operar solo a los precios que le convengan. Hay miles de acciones y docenas de contratos de futuros. Si pierde una operación a causa de una orden limitada, tendrá innumerables oportunidades más. No pague de más. Yo casi siempre uso órdenes limitadas y recurro a las órdenes de mercado solo para establecer stops. Cuando se alcanza un nivel de stop, este pasa a ser una orden de mercado. Cuando una operación esté quemándole, no es el momento de economizar. Entre despacio, pero salga rápido. Para reducir el deslizamiento, opere en mercados líquidos con volúmenes de contratación elevados, y evite los mercados estrechos, en los que el deslizamiento suele ser mayor. Adopte posiciones largas o cortas cuando el mercado esté calmado, y utilice órdenes limitadas para comprar o vender a precios específicos. Lleve el registro de precios en el momento en que dé una orden. Píde hilo a su agente que se pelee en el parqué para que le consiga una mejor contrapartida cuando sea necesario. La horquilla de precios de compra y venta. Cuando el mercado está abierto, siempre existen dos precios para todo activo negociado, el precio de compra, BID, y el precio de venta, ASK. El precio de compra es la cantidad que la gente está dispuesta a pagar por un valor en un momento dado, el precio de venta es la cantidad demandada por los vendedores para venderlo. El precio de compra siempre es más bajo, y el precio de venta más alto, y el diferencial entre ambos, conocido como horquilla, va cambiando. Las horquillas varían entre mercados, e incluso en el mismo mercado en momentos diferentes. Las horquillas de precios de compra, venta son más altas en los activos menos negociados, ya que los profesionales que dominan tales mercados demandan cantidades elevadas a aquellos que quieren unirse a la fiesta. Las horquillas probablemente sean muy estrechas, quizás solo un tic en un día tranquilo en una acción, futuro u opción negociados activamente. Se hacen más amplias a medida que los precios se aceleran al alza o a la baja, y pueden llegar a ser enormes, docenas de tics, después de una caída severa o de una recuperación muy brusca. Las órdenes de mercado se ejecutan en el lado malo de la horquilla. Una orden de mercado compra al precio de venta, alto, y vende al precio de compra, bajo. No es de extrañar, por tanto, que muchos traders profesionales se ganen bien la vida dando contrapartida a órdenes de mercado. No dé de comer a los lobos. Utilice órdenes limitadas siempre que pueda. Las barreras al éxito. El deslizamiento y las comisiones hacen que el trading se asemeje a nadar en un río infestado de pirañas. Hay otros gastos que también consumen dinero del trader. El coste de los ordenadores y los datos, el precio de servicios de asesoría y libros, incluyendo el que está leyendo ahora, todos salen de sus fondos para practicar el trading. Busque el agente con las comisiones más baratas y vigílelo como un halcón. Diseñe un sistema de inversión que dé señales con relativa infrecuencia y que le permita entrar en los mercados en épocas de calma. Utilice órdenes limitadas casi en exclusiva, excepto para establecer stops. Vaya con cuidado con las herramientas en que invierte su dinero. No existen las soluciones mágicas. El éxito no puede ser comprado, solo puede ser ganado. 4. ¿Por qué practicar el trading? El trading parece fácil a primera vista. Un principiante puede entrar en el mercado con cautela, ganar unas cuantas veces y comenzar a creer que es un genio y que es invencible. Entonces comienza a asumir riesgos absurdos y acaba teniendo grandes pérdidas. La gente hace trading por muchas razones. Algunas son racionales, muchas otras irracionales. El trading ofrece la oportunidad de ganar mucho dinero en muy poco tiempo. Para mucha gente, el dinero representa libertad, a pesar de que a menudo no sepa qué hacer con él. Si sabe practicar el trading, puede hacerse su propio horario, vivir y trabajar donde le plazca, y no tener que dar explicaciones a ningún jefe. El trading es un juego fascinante. Ajedrez, póker y videojuegos, todo en uno. El trading atrae a las personas que aman los desafíos. Atrae a los amantes del riesgo, y ahuyenta a los que no les gusta. Una persona normal se levanta por la mañana, va al trabajo, almuerza, vuelve a casa, se toma una cerveza y cena, mira la televisión y se va a dormir. Si gana algo más de dinero que de costumbre, lo pone en una cuenta de ahorro. Un trader hace horarios extraños y pone su propio capital en riesgo. Muchos traders son personas solitarias que abandonan la seguridad de la rutina y saltan al vacío de lo desconocido. La autorrealización. Mucha gente tiene una tendencia innata a intentar sacar lo mejor de uno mismo y desarrollar sus habilidades al máximo. Esta tendencia, junto con la gratificación del juego y la atracción del dinero, empuja a los traders a desafiar a los mercados. Los buenos traders suelen ser gente muy trabajadora y astuta, abierta a nuevas ideas. El objetivo de un buen trader, paradójicamente, no es ganar dinero. Su objetivo es practicar bien el trading. Si invierte bien, el dinero es una consecuencia de segundo orden. Los traders exitosos nunca dejan de perfeccionar sus habilidades en el intento de llegar a su máximo desarrollo personal. Un trader profesional de Texas me invitó a su oficina y me dijo. Si se sienta delante de mí a la mesa mientras hago trading intradía, no podrá saber si estoy ganando o perdiendo 2.000 dólares en esa sesión. Ha alcanzado un nivel en el cual ganar no le genera euforia, y perder no le causa desaliento. Está tan centrado en practicar bien el trading y en mejorar sus habilidades que el dinero ya no influye en sus emociones. El problema de la autorrealización es que mucha gente tiene tendencias autodestructivas. Los conductores propensos a tener accidentes destruyen sus vehículos, mientras que los traders autodestructivos destruyen sus cuentas. Los mercados ofrecen amplias oportunidades para sabotearse uno mismo, así como para autorrealizarse. Representar los conflictos internos de uno mismo en los mercados es una propuesta que puede salir muy cara. Los traders que no están en paz consigo mismos a menudo intentan cumplir deseos contradictorios en los mercados. Si usted no sabe hacia dónde va, acabará en un lugar indeseado. 5. La realidad frente a la fantasía. Si un amigo con poca experiencia en la agricultura le dijese que planea alimentarse con la comida producida en un terreno de alrededor de 1.000 metros cuadrados, usted esperará que su amigo pase hambre. Solo se puede obtener una cantidad limitada de alimentos de un huerto pequeño. Sin embargo, existe un campo en que los adultos dejan volar sus fantasías, el trading. Una persona que antes trabajaba por cuenta ajena me dijo que tenía pensado ganarse la vida con el trading, con una cuenta de 6.000 dólares. Cuando intenté convencerlo de la futilidad de su plan, cambió de tema rápidamente. Era un analista brillante, y aún así rehusaba aceptar que su plan de cultivo intensivo era suicida. En su intento desesperado por triunfar, tendría que tomar posiciones de gran tamaño, por lo que el más leve movimiento del mercado lo llevaría a la bancarrota. Un trader de éxito es una persona realista. Conoce sus habilidades y sus limitaciones. Ve lo que está ocurriendo en los mercados y sabe cómo reaccionar. Analiza los mercados sin escatimar esfuerzos, se contempla a sí mismo y hace planes realistas. Un trader profesional no puede permitirse ilusiones. Una vez el principiante ha sufrido varias caídas y recibido varias demandas de margen adicional, pasa de ser un gallito a ser temeroso, y empieza a desarrollar ideas extrañas sobre los mercados. Los perdedores compran, venden o evitan operaciones por culpa de sus ideas exóticas. Se comportan como niños que tienen miedo de pasar por un cementerio o de mirar debajo de la cama por la noche porque tienen miedo de los fantasmas. El ambiente sin estructura del mercado facilita que se desarrollen fantasías. La mayoría de personas que crecen en Occidente tienen fantasías similares. Están tan extendidas que, cuando estudiaba en el Instituto de Psicoanálisis de Nueva York, se ofrecía un curso llamado Fantasías universales. Por ejemplo, mucha gente en su infancia tiene la fantasía de haber sido adoptado. Esta fantasía parece explicar el mundo poco amistoso e impersonal. El niño encuentra consuelo en ella, pero le impide tomar conciencia de una realidad que preferiría no ver, que sus padres no son tan buenos. Nuestras fantasías influyen en nuestra conducta, incluso cuando no somos conscientes de ellas. Después de haber hablado con cientos de traders, aún sigo oyendo diversas fantasías universales. Estas distorsionan la realidad y dificultan nuestro éxito en el trading. Un trader de éxito debe identificar sus fantasías y librarse de ellas. El mito del cerebro. Los perdedores que sufren el mito del cerebro le dirán, he perdido porque no conozco los secretos del trading. Muchos albergan la fantasía de que los traders de éxito poseen algún tipo de conocimiento secreto. Esa fantasía ayuda a mantener vivo el mercado de servicios de asesoría y los sistemas de trading precocinados. Un trader desmoralizado puede que tire de su tarjeta de crédito para comprar «secretos del trading». Puede que envíe dinero a un charlatán por un sistema de trading por ordenador que «nunca falla», porque se ha probado con datos del pasado. Cuando dicho sistema se autodestruye, sacará de nuevo su tarjeta, que casi ha llegado al límite de crédito para comprar un «manual científico», que explica cómo dejar de perder y comenzar a ganar contemplando la luna, las estrellas e incluso urano. En un club de inversión que teníamos en Nueva York, solía encontrarme con un famoso astrólogo de las finanzas. A menudo pedía entrar gratis porque no se podía permitir pagar el precio modesto del encuentro y la comida. Su fuente principal de ingresos sigue siendo la predicción bursátil basada en la astrología proveniente de principiantes con esperanzas. Los perdedores no se dan cuenta de que el trading es bastante simple desde el punto de vista intelectual. No es ni mucho menos tan exigente como extraer el apéndice, construir un puente o juzgar un caso en un tribunal. Los buenos traders son astutos, pero pocos son intelectuales. Muchos no han ido a la universidad, y algunos no acabaron la educación secundaria. A menudo, gente inteligente y trabajadora que ha tenido éxito en sus carreras se siente atraída hacia el trading. ¿Por qué fracasan con tanta frecuencia? Lo que diferencia a los ganadores de los perdedores no es su inteligencia ni los secretos, y desde luego tampoco la educación recibida. El mito de la infracapitalización. Muchos perdedores opinan que tendrían éxito en el trading si tuviesen una cuenta más grande. La gente destruye sus cuentas o bien a causa de una racha de pérdidas o bien por una única operación abismalmente mala. Con frecuencia, cuando el perdedor se queda sin nada, incapaz de responder a la llamada de reponer el margen mínimo exigido, el mercado se invierte y se mueve en la dirección que él esperaba. Comienza a echar humo. Si hubiese sobrevivido otra semana, habría ganado una fortuna, en vez de perder. Este tipo de gente ve las inflexiones del mercado que llegan demasiado tarde y piensa que estos cambios confirman sus métodos. Puede que vuelva al trabajo, gane y ahorre algún dinero, o lo pida prestado y abra otra cuenta pequeña. La historia se repite. El perdedor es barrido del mercado. Este cambia de tendencia y, prueba, que tenía razón, solo que demasiado tarde, se ha vuelto a quedar sin nada. Así nace la fantasía. Si tuviese una cuenta más grande, podría haber permanecido en el mercado más tiempo y habría ganado. Algunos perdedores obtienen fondos de familiares y amigos mostrándoles un historial de operaciones. Parece que pruebe que habrían ganado mucho si hubiesen tenido más dinero con el que operar. Incluso si obtienen más fondos, también los pierden, como si el mercado se estuviese riendo de ellos. El perdedor no está infracapitalizado. Lo que pasa es que su mente está subdesarrollada. El perdedor puede destruir una gran cuenta casi tan rápido como una pequeña. Una vez, un conocido hizo que se esfumaran más de 200 millones de dólares en un día. Su agente liquidó su cuenta y entonces el mercado invirtió su tendencia. Demandó a su agente y me dijo, si tuviese una cuenta más grande. Parece que una cuenta con 200 millones de dólares no es suficiente. El problema real de los perdedores no es el tamaño de su cuenta, sino operar más allá de sus posibilidades y una gestión del capital poco rigurosa. Toman riesgos demasiado grandes para el tamaño de sus cuentas, sea cual sea el tamaño de estas. No importa lo buenos que sean sus sistemas, una serie de operaciones malas seguro que los llevará a la bancarrota. Los principiantes ni esperan perder ni están preparados para gestionar operaciones con pérdidas. Considerarse a sí mismos infracapitalizados es una manera de evadir la realidad para evitar dos verdades dolorosas, su carencia de un plan de gestión del capital realista y su falta de disciplina. El trader que quiera sobrevivir y prosperar debe controlar las pérdidas. Esto se consigue arriesgando solo una pequeña fracción de su patrimonio neto en toda operación individual, véase sección novena, gestión del riesgo. Aprenda de los errores baratos en una cuenta pequeña. La única ventaja de las cuentas de operaciones grandes es que el precio de los equipos y servicios representa un menor porcentaje de su capital. El propietario de un fondo de un millón de dólares puede gastar 5.000 dólares en clases, y eso solo le representa un 0,5% de su patrimonio. Un gasto igual le supondría un mortífero 25% del patrimonio a un trader con una cuenta de 20.000 dólares. El mito del piloto automático Los traders que creen en el mito del piloto automático consideran que la búsqueda de la riqueza puede ser automatizada. Algunas personas intentan desarrollar un sistema de inversión automático, mientras que otras compran sistemas de vendedores especializados. Personas que han invertido años en pulir sus competencias como abogado, médico o empresario se dejan miles de dólares en competencias enlatadas. La mayoría están motivadas por la codicia, la indolencia y la incompetencia matemática. Antes, los sistemas eran escritos en folios, pero ahora se descargan a un ordenador. Algunos son primitivos, otros, elaborados, con optimización integrada e incluso reglas de gestión del capital. Muchos traders gastan miles de dólares buscando fórmulas mágicas que hagan que unas cuantas páginas de código de programación se conviertan en una fuente de riqueza inagotable. La gente que paga por sistemas de inversión automáticos es como los caballeros medievales que pagaban a alquimistas por el secreto de cómo convertir metales en oro. Las actividades humanas complejas no se prestan a la automatización. Los sistemas de aprendizaje por ordenador no han reemplazado a los profesores y los programas para presentar impuestos no han generado paro entre gestores y asesores fiscales. La mayoría de actividades humanas requiere el ejercicio del juicio con criterio. Las máquinas y los sistemas pueden ser de ayuda, pero no reemplazar a las personas. Si existiese un sistema de inversión automático que funcionase, su comprador podría irse a vivir a Tahití y pasar el resto de sus días disfrutando, mantenido por un flujo de cheques de su agente. Hasta el día de hoy, los únicos que han ganado dinero con estos sistemas de inversión son sus vendedores. Forman una pequeña, aunque pintoresca, industria artesanal. Si sus sistemas funcionasen, ¿por qué razón los venderían? Ellos mismos podrían ser los que se mudasen a Tahití y cobrasen los cheques de sus agentes. Entretanto, cada vendedor de sistemas tiene su excusa. Algunos dicen que prefieren la programación al trading. Otros alegan que venden sus sistemas tan solo para capitalizarse, o incluso por amor a la humanidad. Los mercados siempre están en continuo cambio, por lo que derrotan a los sistemas de inversión automáticos. Las reglas rígidas de ayer funcionarán peor hoy, y probablemente dejen de funcionar mañana. Un trader competente puede ajustar sus métodos cuando detecta problemas. Un sistema automático es menos adaptable y acaba autodestruyéndose. Las líneas aéreas pagan salarios altos a sus pilotos a pesar de tener pilotos automáticos. Lo hacen porque los humanos pueden manejar los acontecimientos imprevistos. Solo un humano puede gestionar crisis tales como cuando el techo de un avión de pasajeros sale volando por el Pacífico, o cuando éste pierde ambos motores a causa de una bandada de gansos sobrevolando Manhattan. La prensa ha informado de emergencias así, y en cada caso, pilotos con experiencia consiguieron hacer aterrizar sus aviones con soluciones improvisadas. Ningún piloto automático puede hacer eso. Jugarse su dinero con un sistema automático es como jugarse la vida con un piloto automático. El primer acontecimiento imprevisto hará que su cuenta se estrelle y arda. Existen buenos sistemas de inversión en venta, pero deben ser monitorizados y ajustados usando el criterio personal. Deberá mantener los ojos fijos en la pelota. No puede cejar en su responsabilidad de tener éxito en un sistema mecánico. Los traders que creen en la fantasía del piloto automático intentan reproducir los sentimientos de su infancia. Sus madres satisfacían sus necesidades de comida, calidez y confort. Ahora intentan recrear la experiencia de estar acostados y recibir ganancias pasivamente, como una fuente inagotable de leche caliente y gratuita. El mercado no es su madre. Está constituido por hombres y mujeres duros, que buscan la manera de obtener su dinero, no de servirle leche caliente directamente a la boca. El culto a la personalidad. La mayoría de personas solo desean la libertad y la independencia de boquilla. Cuando están bajo presión cambian de parecer y empiezan a buscar un liderazgo fuerte. Los traders en situaciones angustiosas a menudo buscan dirección de diversos gurús. Mientras crecía en la antigua Unión Soviética, se les enseñaba a los niños que Stalin era nuestro gran líder. Más tarde descubrimos cuán monstruoso llegó a ser, pero mientras estuvo vivo, la mayoría de personas disfrutaba de seguir al líder. Les liberaba de la obligación de pensar por sí mismos. Había pequeños Stalins, en cada área de la sociedad. En la economía, la biología, la arquitectura, etc. Cuando llegué a Estados Unidos y comencé con el trading, me sorprendió comprobar cuántos traders buscaban un gurú, su pequeño Stalin, particular. La fantasía de que un tercero puede hacerte rico siempre nos acompaña. Existen tres tipos de gurús en los mercados financieros. Los gurús del ciclo de mercado, los gurús de métodos mágicos y los gurús muertos. Los gurús del ciclo anuncian los giros importantes del mercado. Los gurús de métodos promueven nuevos atajos a la riqueza. Otros han escapado de la crítica e invitado al seguimiento de culto a través del simple mecanismo de partir de este mundo. Los gurús del ciclo de mercado. Durante muchas décadas, el mercado de valores estadounidense ha seguido de forma general un ciclo de cuatro años. El mercado de valores ha pasado dos y medio o tres años subiendo, y un año o un año y medio bajando. Durante casi cada ciclo importante emerge un nuevo gurú del ciclo de mercado, una vez cada cuatro años. La fama de los gurús tiende a durar de dos a tres años. El reinado de los gurús coincide con importantes fases alcistas del mercado en Estados Unidos. Los gurús del ciclo de mercado predicen recuperaciones y recesiones. Cada predicción correcta les da más fama y hace que aún más gente compre o venda cuando hacen públicos sus dictámenes. Todo gurú del ciclo de mercado tiene su teoría preferida sobre el mercado. Desarrolla esa teoría, ciclos, volumen, ondas de Elliot, no importa, durante los años anteriores a su llegada al estrellato. Al principio, el mercado se niega a seguir la teoría preferida de los aspirantes a gurú. Entonces el mercado cambia y durante algunos años se pone en marcha con las llamadas del gurú. Ese es el momento en que la estrella del gurú gana ascendencia sobre el mercado. Compare eso con lo que les ocurre a las modelos de moda con los cambios en los gustos del público. Un año, las rubias están en boga, al siguiente lo están las pelirrojas. De repente, la estrella rubia del año anterior ya no es requerida para las portadas de las revistas importantes. Todo el mundo quiere una modelo de color, o una mujer con una marca de nacimiento en la cara. La modelo no cambia, pero el gusto del público sí lo hace. Los gurús siempre surgen de la periferia del análisis de mercado. Nunca son analistas establecidos. Los empleados de las instituciones juegan sobre seguro, temerosos de arriesgarse, y casi nunca consiguen resultados espectaculares. Los gurús de ciclo del mercado son intrusos con una teoría singular. Los gurús permanecen en la fama mientras el mercado se comporte de acuerdo con su teoría, generalmente menos que la duración de un ciclo de mercado de cuatro años. En algún momento el mercado cambia y comienza a marchar al son de otra melodía. El gurú de turno sigue usando los métodos antiguos que le funcionaron tan bien en el pasado y pierde sus seguidores. Cuando las predicciones del gurú dejan de funcionar, la admiración del público se convierte en odio. Es imposible que un gurú del ciclo de mercado desacreditado pueda volver al estrellato. Todos los gurús del ciclo de mercado tienen algunas características en común. Están activos en el negocio de las predicciones varios años antes de llegar al estrellato. Cada uno tiene su teoría singular, algunos seguidores y cierta credibilidad, ganada por la mera supervivencia en el negocio de la asesoría. El hecho de que las teorías de todo gurú no funcionasen durante algunos años es ignorado por sus seguidores. Cuando la teoría comienza a funcionar, los medios de comunicación le prestan atención. Cuando una teoría deja de funcionar, la adulación de las masas, los gurús de métodos, son más prominentes en los mercados de derivados. Los gurús de métodos, irrumpen en la escena financiera tras descubrir un nuevo método de análisis o de inversión. Los traders siempre están buscando algo que les dé ventaja sobre el resto de traders. Como caballeros a la compra de espadas, están dispuestos a pagar generosamente por sus herramientas de trading. No hay precio demasiado alto si con este consiguen acceder a la cañería por donde corre el dinero. Los gurús del método mágico venden un juego de llaves nuevo a las ganancias en el mercado. Speedlines, ciclos, perfil del mercado, etc. Puede que ofrezca una ventaja al principio, pero tan pronto como suficiente gente se familiaris con el nuevo método y lo pruebe en los mercados, éste inevitablemente se deteriorará, comenzando a perder popularidad. Los mercados siempre acaban destrozando la ventaja de cada método, por lo que aquello que funcionaba ayer es probable que no funcione hoy, y aún menos probable que funcione de aquí a un año. Es bastante raro que, en nuestra era de comunicaciones globales, las reputaciones cambien despacio. Un gurú que haya perdido su estatus en su propio país puede ganar dinero difundiendo su teoría en el extranjero. Un gurú me hizo esta observación mientras comparaba su continua popularidad en Asia con lo que le ocurre a los cantantes y actores americanos que ya no están de moda. Son incapaces de atraer audiencias en Estados Unidos, pero aún pueden ganarse la vida actuando en el extranjero. Los gurús muertos. El tercer tipo de gurú del mercado son los gurús muertos. Sus libros se reeditan, sus cursos sobre el mercado son objeto de escrutinio por las nuevas generaciones de traders entusiastas y la leyenda sobre la capacidad y riqueza personal del querido difunto crece póstumamente. El gurú muerto ya no está entre nosotros y no puede capitalizar su fama. Otros promotores sacan provecho de su reputación y de sus derechos de propiedad vencidos. Un ejemplo de gurú fallecido es R.N. Elliot, aunque el mejor ejemplo de leyenda es W.D. Gann. Varios oportunistas venden cursos Gann y software Gann. Afirman que Gann fue uno de los mejores traders que haya existido, que legó una herencia de 50 millones de dólares, y aún más cosas. Entrevisté al hijo de W.D. Gann, que es analista en un banco de Boston. Me explicó que su famoso padre no podía mantener a su familia con el trading, sino que se ganaba la vida escribiendo y vendiendo cursos de instrucción. No podía permitirse un asistente, por lo que su hijo tenía que trabajar para él. Cuando W.D. Gann murió en la década de 1950, su herencia, incluyendo su vivienda, estaba valorada en poco más de 100.000 dólares. La leyenda de W.D. Gann, el gigante del trading, es perpetuada por los que venden cursos y demás parafernalia a clientes crédulos. Los seguidores de los gurús. Los gurús tienen la obligación de producir investigación original durante diversos años y después tener suerte cuando los mercados se giran en su dirección. Algunos gurús han fallecido, mientras que entre los que siguen vivos hay un amplio espectro, desde los académicos serios hasta los showmen. Si desea leer sobre escándalos relacionados con diversos gurús, pruebe con Winner Take All, de William R. Galacher. Cuando pagamos a un gurú, esperamos obtener más de lo que gastamos. Actuamos como un hombre que apuesta unos cuantos dólares contra un trilero en una esquina jugando a monte con tres cartas. Esperamos ganar más de lo que ha depositado en un cajón boca abajo. Solo los ignorantes o los codiciosos muerden este anzuelo. Algunos siguen a gurús buscando un líder fuerte. Buscan un proveedor omnisciente, como sus padres durante su infancia. Como me dijo una vez un amigo, caminan con el cordón umbilical en la mano, buscando un sitio donde conectarlo. Un emprendedor listo provee un enchufe así, a cambio de un precio. El público quiere gurús, y nuevos gurús habrá. Como trader inteligente, usted debe darse cuenta de que, a la larga, ningún gurú le hará rico. Usted tiene que trabajar en ello por su cuenta. Ocasionalmente, cuando doy una charla o salgo en la televisión, alguien me presenta como un gurú famoso. Me estremezco al oír esto e interrumpo tales presentaciones. Un gurú es alguien que afirma liderar a las masas a través del desierto a cambio de un donativo. Yo no vendo discursitos. Siempre comienzo explicando que no hay métodos mágicos, que el campo del trading es tan amplio y diverso como el de la medicina, en que uno debe escoger una especialidad y trabajar duro para acabar siendo bueno en ella. Yo escogí mi camino hace mucho tiempo, y lo que hago frente a una clase es simplemente pensar en voz alta, compartiendo mis métodos de investigación y de toma de decisiones. Haga trading con los ojos bien abiertos. Las vanas ilusiones son más poderosas que los dólares. Investigaciones recientes han probado que la gente tiene una capacidad prodigiosa de autoengaño y de evitar ver la verdad. Dan Ariely, profesor en la Universidad de Duque, describe un experimento ingenioso. Se le entrega un test de inteligencia a un grupo de personas, pero a la mitad de ellas se les muestra la hoja de respuestas, por accidente, permitiéndoles mirar las respuestas correctas antes de que escriban las suyas. No hace falta decir que este grupo obtiene resultados por encima del resto. A continuación, se les pide a todos que predigan sus puntuaciones en el siguiente test de coeficiente intelectual, en el que no habrá trampas de ningún tipo, y aquellos que hagan una predicción correcta tendrán una recompensa económica. Sorprendentemente, la mitad del grupo que obtuvo una puntuación más alta usando la hoja de respuestas predijo mejores resultados para el siguiente test. Los tramposos deseaban creer que eran muy inteligentes, incluso cuando sus predicciones incorrectas les costaban dinero. Un trader de éxito no puede permitirse las ilusiones vanas, debe ser realista. No hay chuletas ni hojas de respuestas en los mercados. Puede ver la verdad en sus diarios de operaciones y curvas de patrimonio. Para ganar en los mercados deberemos dominar tres componentes esenciales del trading. Una psicología sólida, un sistema de inversión lógico y un plan efectivo de gestión de riesgos. Estos tres componentes son como las tres patas de un taburete, quite una y el taburete caerá. Un error típico de principiantes es centrarse exclusivamente en los indicadores y en los sistemas de inversión. Deberá analizar sus emociones mientras opere para asegurarse de que sus decisiones son sólidas. Sus operaciones deberán estar basadas en reglas claramente definidas. Deberá estructurar su gestión del capital de manera que ninguna serie de pérdidas pueda expulsarle del partido. 6. Las tendencias autodestructivas. El trading es un juego muy duro. El trader que desee ganar y seguir teniendo éxito a largo plazo tiene que ser extremadamente serio en su oficio. No puede permitirse ser ingenuo ni operar bajo motivaciones psicológicas ocultas. Por desgracia, el trading a menudo atrae a gente impulsiva, personas con tendencia al juego y a aquellos que sienten que el mundo les debe el sustento. Si usted invierte en busca de emociones fuertes, de manera inevitable se meterá en operaciones con bajas probabilidades de éxito y aceptará riesgos innecesarios. Los mercados no perdonan y el trading emocional siempre acaba en pérdidas. 6. El juego. El juego consiste en apostar en juegos de azar o de habilidades. Se da en todas las sociedades, y casi todo el mundo ha apostado alguna vez en la vida. Freud creía que el juego era universalmente atractivo porque era un sustitutivo de la masturbación. La actividad repetitiva y excitante de las manos, el impulso irrefrenable, las decisiones de parar, la cualidad embriagadora del placer y los sentimientos de culpa establecen un vínculo entre el juego y la masturbación. El Dr. Ralph Grinson, un psicoanalista destacado en California, ha dividido a los jugadores en tres grupos. La persona normal que apuesta por diversión y puede parar cuando quiere. El jugador profesional, que escoge las apuestas como su medio de vida, y el jugador neurótico, que apuesta movido por necesidades inconscientes y no puede controlarse. El jugador neurótico o bien se siente afortunado, o bien quiere probar su suerte. Ganar le proporciona una sensación de poder. Se siente a gusto, como un bebé tomando el pecho. Al final, el jugador neurótico siempre acaba perdiendo, ya que intenta recrear aquella sensación omnipotente de felicidad absoluta en vez de concentrarse en un plan de juego realista a largo plazo. Ladra, Sheila Blume, directora del programa de juego compulsivo en el South Oax Hospital de Nueva York, ha definido el juego como, una adicción sin droga. La mayoría de jugadores compulsivos son hombres que apuestan en busca de acción. Las mujeres tienden a apostar como una vía de escape. Los perdedores generalmente ocultan sus pérdidas, aparentando y actuando como si fuesen triunfadores, aunque están asolados por la falta de confianza en sí mismos. Operar con acciones, futuros y opciones proporciona un subidón al jugador, a la vez que parece más respetable que apostar en carreras de caballos. Apostar en los mercados financieros otorga una mayor aura de sofisticación que hacerlo con un corredor de apuestas. Los jugadores se sienten felices cuando las operaciones van a su favor. Se sienten muy deprimidos cuando pierden. Se diferencian de los profesionales de éxito en que éstos se entran en planes a largo plazo y no se disgustan ni se excitan particularmente a causa de operaciones específicas. La señal clave de que se está apostando es la incapacidad de resistir el impulso a apostar. Si siente que está operando demasiado y los resultados son malos deje de operar durante un mes. Esto le dará la oportunidad de reexaminar su trading. Si el impulso a operar es tan fuerte que no puede permanecer alejado de la acción durante un mes, entonces es hora de visitar su sección local de jugadores anónimos o de empezar a seguir los principios de alcohólicos anónimos, esbozados más adelante en este capítulo. El autosabotaje. Tras practicar la psiquiatría durante décadas, llegué al convencimiento de que la mayoría de fracasos en la vida se deben a que nos saboteamos a nosotros mismos. Fracasamos en nuestros asuntos profesionales, personales y empresariales, no por mala suerte o incompetencia, sino para cumplir un deseo inconsciente de fracasar. Un amigo mío brillante tenía un historial personal de destruir sus propios éxitos. De joven fue un farmacéutico exitoso, pero perdió su negocio. Se hizo broker y subió a casi lo más alto de su firma, pero fue demandado. Se metió en el trading, pero se arruinó a la vez que se desenmarañaba de otros desastres anteriores. Echaba la culpa de todos sus fracasos a jefes envidiosos, reguladores incompetentes y una esposa que no le brindaba apoyo. Al final, tocó fondo. No tenía trabajo ni dinero. Tomó prestado un terminal de operaciones de otro trader arruinado y obtuvo financiación de personas que habían oído que había sido un buen trader en el pasado. Comenzó a ganar dinero para su pool de inversiones y, a medida que corría la voz, más gente invertía. Mi amigo estaba en racha. Entonces inició un tour de conferencias por Asia, continuando su trading durante el viaje. Hizo un viaje no relacionado con el tour a un país famoso por sus burdeles, dejando una posición abierta muy grande en futuros sobrebonos, sin orden de stop para protegerla. Cuando volvió a la civilización, se habían producido movimientos importantes en el mercado y su pool se había volatilizado. ¿Intentó entender su problema? ¿Aprender? No, culpó a su agente. Después de esto le ayudé a conseguir un trabajo atractivo en una empresa de datos importante, pero mordió la mano que le daba de comer y fue despedido. Al final, este hombre brillante acabó yendo de puerta en puerta, vendiendo revestimientos de aluminio, mientras otros ganaban dinero utilizando sus técnicas. Cuando los traders se meten en problemas, tienden a culpar a los demás, a la mala suerte o a cualquier otra cosa. Buscar la causa del fracaso dentro de uno mismo es doloroso. Un trader destacado me consultó algo. Su capital estaba siendo destruido por una recuperación del dólar estadounidense, en el que tenía posiciones cortas muy importantes. Había crecido luchando contra un padre abusivo y arrogante. Se había hecho un nombre apostando en posiciones largas en inversiones de tendencias establecidas. Este trader seguía incrementando su posición corta porque no podía admitir que el mercado, que representaba a su padre, era más grande y más fuerte que él. Estos son solo dos ejemplos de cómo la gente actúa influida por sus tendencias autodestructivas. Nos saboteamos a nosotros mismos actuando como niños impulsivos, en vez de como adultos inteligentes. Nos aferramos a nuestros patrones de autoderrota. Pueden ser tratados, el fracaso es una enfermedad curable. El bagaje mental de la infancia puede impedir que triunfe en los mercados. Deberá identificar sus puntos débiles y trabajar para cambiar. Lleve un diario de operaciones, anote las razones por las que entra y sale de cada operación. Busque patrones repetitivos de éxito y de fracaso. El Demolition Derby 2. Todos los miembros de la sociedad son indulgentes, hasta cierto punto, para protegerse mutuamente de las consecuencias de sus errores. Cuando usted conduce, intenta evitar colisionar con el resto de vehículos, y los demás intentan evitar colisionar con usted. Si alguien le adelanta de mala manera en la carretera, quizá maldiga, pero frenará. Si alguien abre una puerta de un vehículo estacionado, usted virará con brusquedad. Evita las colisiones porque son caras para ambas partes. Casi todas las profesiones proporcionan una red de protección a sus miembros. Sus jefes, colegas y clientes le avisarán si usted se comporta incorrectamente o de manera autodestructiva. En el trading no existe tal red de protección, lo que lo hace más peligroso que la mayoría de actividades humanas. Los mercados ofrecen un sinfín de oportunidades para destruirse uno mismo. Comprar en el momento culminante del día es como abrir la puerta de su vehículo en medio del tráfico. Cuando su orden de compra llega al parqué, muchos traders se apresuran a venderle. A arrancar su puerta junto con su brazo. Los otros traders desean que fracase porque, cuando usted pierde, ellos ganan. Los mercados operan sin la ayuda mutua típica de las relaciones humanas. Todo trader es golpeado por el resto. Todo trader intenta golpear al resto. La carretera del trading está llena de accidentes. El trading es la actividad humana más peligrosa después de la guerra. ¿Cómo controlar las tendencias autodestructivas? La mayor parte de la gente vive cometiendo los mismos errores década tras década. Algunos estructuran sus vidas para tener éxito en un área, representando sus conflictos internos en otras. Deberá ser consciente de su tendencia a sabotearse a sí mismo. Deje de echar la culpa de sus pérdidas a la mala suerte o a los demás y tome la responsabilidad de los resultados. Comience a llevar un diario, un registro de todas sus operaciones con las razones para entrar y salir de éstas. Busque patrones repetitivos de éxito y de fracaso. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. El trader necesita una red de protección psicológica de la misma manera que un escalador precisa su equipo de supervivencia. Advertí que los principios de alcohólicos anónimos, esbozados más adelante, son de gran ayuda en las etapas iniciales del desarrollo del trader. Unas reglas de gestión del capital estrictas también ofrecen una red de protección, mientras que un diario le ayuda a aprender de sus errores, así como de sus éxitos. 7. La psicología del trading. Su éxito o fracaso como trader depende de sus emociones. Puede que tenga un sistema de inversión brillante, pero si se siente arrogante, temeroso o alterado, su cuenta sufrirá, sin duda alguna. Si usted es consciente de que está experimentado miedo, codicia, o el subidón del jugador, cierre sus operaciones. En el trading, uno compite contra las mentes más agudas del mundo. Las comisiones y el deslizamiento ponen el campo de juego cuesta arriba para usted. Si, además, usted permite que sus emociones interfieran con sus operaciones, la batalla está perdida. A mi amigo y socio en SpikeTrade.com, Kerry Loborn, le encanta repetir. Cuesta mucho saber qué va a hacer el mercado. Si uno no sabe qué va a hacer, la partida está perdida. No basta con tener un buen sistema de inversión. Muchos traders con buenos sistemas son expulsados porque no están preparados psicológicamente para ganar. Interpretar las reglas según convenga. Los mercados ofrecen enormes tentaciones, como si se tratase de caminar por una cámara acorazada o de cruzar un harén. Provocan impulsos irrefrenables de codicia y una sensación aún mayor de miedo de perder lo que tenemos. Esas emociones nublan nuestra percepción de la realidad del mercado. La mayoría de principiantes se siente que es un genio después de una corta racha de victorias. Pensar que uno es tan bueno que todas sus operaciones serán éxitos seguros es excitante. Ahí es cuando los traders comienzan a desviarse de sus reglas y a dañar sus cuentas. Los traders aprenden algo, ganan, sus emociones entran en juego y se autodestruyen. La mayoría de traders devuelve sus trofeos de caza a los mercados rápidamente, que están llenos de historias de la pobreza a la fortuna y de nuevo a la pobreza. El sello distintivo de un trader de éxito es su capacidad de acumular capital. Deberá hacer del trading algo lo más objetivo posible. Asegúrese de seguir unas reglas de gestión del capital. Lleve una hoja de cálculo anotando todas sus operaciones, incluyendo las comisiones y el deslizamiento. Lleve un diario de todas sus operaciones con gráficos pre y post. En las primeras etapas de su carrera en el trading, quizá tenga que dedicar tanta energía a analizarse a usted mismo como a analizar los mercados. Mientras aprendía el trading leí todos los libros sobre psicología del trading que pude encontrar. Muchos escritores ofrecían consejos sensatos. Algunos enfatizaban la disciplina. No puede permitir que los mercados influyan en usted. No tome decisiones cuando las sesiones estén activas. Planee una operación y opere un plan. Otros enfatizaban la flexibilidad. No entre en el mercado con ideas preconcebidas. Modifique sus planes cuando el mercado cambie. Algunos expertos sugerían que uno se aísle. Nada de noticias sobre negocios, nada de Wall Street Journal, nada de escuchar a otros traders. Solo uno, a solas con el mercado. Otros aconsejaban mantener una mentalidad abierta, estar en contacto con otros traders y absorber ideas nuevas. Todos los consejos parecían tener sentido, pero se contradecían entre ellos. Seguí leyendo, invirtiendo y centrándome en el desarrollo de sistemas. También continué la práctica de la psiquiatría. Nunca pensé que los dos campos estuviesen relacionados, hasta que tuve una revelación inesperada. La idea que cambió mi forma de practicar el trading surgió de la psiquiatría. La revelación que cambió mi manera de practicar trading. Como la mayoría de psiquiatras, siempre tenía algunos pacientes con problemas con el alcohol. También presté servicios de consultoría a un importante programa de rehabilitación de drogas. No tardé mucho en darme cuenta de que los alcohólicos y otros adictos tenían más probabilidades de recuperarse en grupos de autoayuda que en entornos clásicos de psiquiatría. La psicoterapia, la medicación y los hospitales y clínicas caros pueden conseguir que un borracho vuelva a la sobriedad, pero pocas veces a que permanezca sobrio. La mayoría de adictos recaen rápidamente. Es más probable que se recuperen participando en alcohólicos anónimos, alcohólicos anónimos y demás grupos de autoayuda similares. Una vez me di cuenta de que los miembros de alcohólicos anónimos tenían más probabilidades de mantenerse sobrios y reconstruir sus vidas, comencé a admirar a alcohólicos anónimos. Empecé a enviar pacientes con problemas con el alcohol a alcohólicos anónimos y grupos relacionados como hijos adultos de alcohólicos, hijos adultos de alcohólicos. Si me llegaba un alcohólico pidiendo tratamiento insistía en que también asistiera a alcohólicos anónimos porque de lo contrario estaría desperdiciando el tiempo de ambos, además de su dinero. Una noche me detuve en la oficina de un amigo de camino a una fiesta. Nos quedaban dos horas antes de que empezase. Mi amigo, que era un alcohólico en rehabilitación, me dijo, ¿prefieres alquilar una película o ir a un encuentro de alcohólicos anónimos? Había enviado a muchos pacientes a alcohólicos anónimos pero nunca había asistido a un encuentro, ya que nunca he tenido problemas con el alcohol. No dejé perder la oportunidad de asistir a un encuentro de alcohólicos anónimos ya que era una nueva experiencia. El encuentro tuvo lugar en un local de una asociación cristiana de jóvenes norteamericanos. Una docena de hombres y algunas mujeres estaban sentados en sillas plegables en una sencilla sala. El encuentro duró una hora. Lo que escuché me dejó atónito, esta gente parecía estar hablando sobre mi trading. Hablaban acerca del alcohol, pero siempre que sustituyese la palabra alcohol por pérdidas, casi todo lo que decían me afectaba a mí. El capital neto de mi cuenta fluctuaba mucho por aquel entonces. Salí del encuentro sabiendo que tenía que tratar mis pérdidas de la manera en que alcohólicos anónimos trata el alcoholismo. 8. Lecciones de alcohólicos anónimos para el trading. Casi todos los borrachos pueden mantenerse sobrios durante unos días, hasta que el impulso irrefrenable de beber les conduce de nuevo a la botella. No pueden resistir mientras continúen pensando y sintiendo como alcohólicos. La sobriedad comienza dentro de la mente de la persona. Alcohólicos anónimos. Alcohólicos anónimos tiene un sistema para cambiar la manera en que la gente piensa y se siente acerca de la bebida. Los miembros de Alcohólicos anónimos usan un programa de 12 pasos para cambiar sus mentes. Estos 12 pasos, descritos en el libro 12 pasos y 12 tradiciones, se refieren a 12 etapas del crecimiento personal. Los alcohólicos en rehabilitación asisten a encuentros donde comparten sus experiencias con otros alcohólicos en rehabilitación y se apoyan los unos a los otros en su sobriedad. Todo miembro puede conseguir un padrino, otro miembro de Alcohólicos anónimos al que puede llamar para pedirle apoyo cuando siente la necesidad de beber. Alcohólicos anónimos fue fundado en la década de 1930 por dos alcohólicos, un médico y un vendedor ambulante que comenzaron a encontrarse para ayudarse mutuamente a permanecer sobrios. Desarrollaron un sistema que funcionaba tan bien que otros comenzaron a unírseles. Alcohólicos anónimos solo tiene un objetivo, ayudar a sus miembros a permanecer sobrios. No pide dinero, ni se posiciona políticamente, ni hace campañas publicitarias. Alcohólicos anónimos sigue creciendo tan solo gracias a las recomendaciones entre personas, y debe su éxito en exclusiva a su efectividad. El programa de 12 pasos de Alcohólicos anónimos es tan efectivo que ahora gente con problemas distintos también lo usa. Existen grupos de 12 pasos para hijos de alcohólicos, jugadores y otros. He llegado a la conclusión de que los traders pueden dejar de perder dinero si incorporan los principios clave de Alcohólicos anónimos a su práctica del trading. La negación. La persona que bebe alcohol en eventos sociales disfruta de un cóctel, de una copa de vino o de una cerveza, pero deja de beber cuando siente que ya ha tenido suficiente. La química de un alcohólico funciona de otra forma. Una vez ha tomado una bebida, siente la necesidad de continuar hasta perder el conocimiento o quedarse sin dinero. Un borracho quizá diga que tiene que reducir su consumo de alcohol, pero no puede admitir que está fuera de control. Intente decirle a un amigo, familiar o empleado alcohólico que su consumo de alcohol está fuera de control y está dañando su vida, y chocará contra el muro de la negación. Un alcohólico es capaz de decir, mi jefe me despidió porque llevaba resaca y llegué tarde. Mi esposa cogió a los niños y me dejó porque, para comenzar, no tiene sentido común. Mi casero me está intentando echar del piso porque voy un poco retrasado con el alquiler. Voy a tener que reducir mi consumo de alcohol, y todo volverá a ir bien. Esta persona ha perdido la familia y el trabajo. Está a punto de perder el techo bajo el que vive. Su vida está dando vueltas sin control alguno, pero sigue diciendo que puede reducir su consumo de alcohol. A esto se le llama negación. Los alcohólicos niegan la existencia de problemas a la vez que sus vidas se están desmoronando. Mientras que un alcohólico crea que puede controlar la bebida, sigue cayendo en picado hacia abajo. Nada cambiará, incluso si consigue una nueva faena, una nueva esposa y un nuevo casero. Los alcohólicos niegan que el alcohol controle sus vidas. Cuando hablan de reducir su consumo de alcohol, hablan de gestionar algo que es imanejable. Son como el conductor cuyo coche va dando tumbos, fuera de control, en una carretera de montaña. Cuando un coche baja a toda velocidad por un barranco es demasiado tarde para prometer que se va a conducir con cuidado. La vida de un alcohólico va a toda velocidad, está fuera de control, mientras niega que es alcohólico. Existe un crudo paralelismo entre el alcohólico y el trader cuya cuenta está siendo demolida por las pérdidas. A medida que va cambiando de tácticas de inversión, actúa como un alcohólico que intenta solucionar su problema pasando del licor a la cerveza. El perdedor niega que ha perdido el control de su vida en el trading. Tocar fondo. El borracho puede comenzar el camino hacia la recuperación solo después de admitir que es alcohólico. Tiene que entender que el alcohol está al control de su vida, y no al revés. La mayoría de borrachos no pueden aceptar esta dolorosa verdad. Solo pueden enfrentarla una vez han tocado fondo. Algunos alcohólicos tocan fondo cuando surge una enfermedad que amenaza sus vidas. Otros lo hacen después de que sus familias los hayan rechazado, o de perder un trabajo. El alcohólico tiene que hundirse hasta un nivel tan bajo, tan al fondo de la cuneta, con un dolor tan insoportable, que al final atraviese la negación. El dolor de tocar fondo hace que el alcohólico vea cuán hundido está. Contempla una simple pero cruda elección, o hace un cambio radical en su vida o morirá. Solo entonces el alcohólico puede comenzar su camino hacia la recuperación. Las ganancias provocan un subidón emocional y un sentimiento de poder en los traders. Intentan volver a sentir el subidón, asumiendo operaciones temerarias devolviendo sus ganancias. La mayoría de traders no puede soportar el dolor de las pérdidas importantes. Mueren como traders después de haber tocado fondo y ser barridos de los mercados. Los pocos supervivientes se dan cuenta de que el problema principal no está en sus métodos, sino en su manera de pensar. Pueden cambiar y acabar siendo traders de éxito. El primer paso. Los alcohólicos que quieren recuperarse tienen que tomar 12 pasos, 12 etapas de crecimiento personal. Tienen que cambiar su manera de pensar y de sentir, cómo se relacionan consigo mismos y con los demás. El primer paso de alcohólicos anónimos es el más duro. Admitir que uno no tiene ningún poder sobre el alcohol. El alcohólico debe reconocer que su vida se ha vuelto incontrolable, que el alcohol es más fuerte que él. La mayoría no puede dar ese paso, abandona y sigue adelante, destruyendo su vida. Si el alcohol es más fuerte que uno, entonces uno no puede volver a tocarlo jamás, ni un sorbo, por el resto de sus días. Uno tiene que dejar la bebida para siempre. La mayor parte de borrachos no quiere dejar ese placer. Destruye su vida antes que tomar el primer paso de alcohólicos anónimos. Solo el dolor de tocar fondo puede motivarlos a dar ese primer paso. Día a día. Quizá haya visto pegatinas en vehículos que dicen, día a día, o, despacito y buena letra. Son eslóganes de alcohólicos anónimos, y la gente que conduce esos vehículos probablemente sean alcohólicos en proceso de rehabilitación. Planear una vida sin alcohol puede parecer abrumador. Por esta razón, alcohólicos anónimos anima a sus miembros a que permanezcan sobrios tomándose cada día tranquilamente, día a día. La meta de todo miembro de alcohólicos anónimos es permanecer sobrio ese día, e irse a dormir sobrio. Poco a poco, los días se vuelven semanas, las semanas, meses, y los meses, años. Los encuentros de alcohólicos anónimos y demás actividades ayudan a los alcohólicos que se están recuperando a permanecer sobrios, día a día. Los alcohólicos en rehabilitación reciben, y dan a los demás, un apoyo inestimable y sentido de comunidad en estos encuentros. Hay encuentros a todas horas y por todo el mundo. Los traders tienen mucho que aprender de esos encuentros. Un encuentro de alcohólicos anónimos. Una de las mejores cosas que un trader puede hacer es ir a un encuentro de alcohólicos anónimos, se lo recomiendo especialmente a todo trader que esté pasando por una racha de pérdidas. Llame a Alcohólicos Anónimos e infórmese del próximo encuentro abierto, o encuentro para principiantes, en su zona. El encuentro dura alrededor de una hora. Puede sentarse al fondo de la sala y escuchar con atención. No hay presión para hablar, y nadie pregunta apellidos. Todos los encuentros comienzan con un miembro experimentado que se levanta y habla de su batalla personal para recuperarse del alcoholismo. Otros miembros comparten sus experiencias. Se pasa una colecta para cubrir los gastos, puede dar un euro, si así lo desea. Todo lo que tiene que hacer es escuchar atentamente, y cada vez que oiga la palabra alcohol, sustituyala por la palabra pérdida. Sentirá como si la gente en el encuentro estuviese hablando de su trading. 9. Perdedores anónimos. Las personas que beben alcohol en eventos sociales disfrutan de una bebida ocasionalmente, pero el alcohólico tiene ansias de alcohol. Niega que el alcohol controle y destruya su vida, hasta que llega a una crisis personal. Puede que sea una enfermedad que amenace su vida, la falta de empleo, que su familia lo abandone u otro acontecimiento insoportablemente doloroso. Alcohólicos anónimos lo llama tocar fondo. El dolor de tocar fondo atraviesa la negación del alcohólico. Contempla una cruda elección, ahogarse o subir a la superficie a respirar. Su primer paso hacia la recuperación es admitir que no tiene ningún poder sobre el alcohol. Un alcohólico en rehabilitación nunca podrá beber de nuevo. La pérdida es al perdedor lo que el alcohol es al alcohólico. Una pérdida pequeña es como beber un trago. Una pérdida grande es como salir de copas. Una racha de pérdidas es como una gran borrachera. El perdedor va cambiando de mercado, gurú y sistema de inversión. Su patrimonio se reduce a medida que intenta recrear la sensación placentera de ganar. Los traders que pierden piensan y actúan como alcohólicos, excepto por el hecho de que no les cuesta pronunciar cuando hablan. Los dos grupos tienen tanto en común que se puede predecir qué hará un perdedor usando a los alcohólicos como modelo. El alcoholismo es una condición que se puede curar, como lo es tener pérdidas. Los perdedores pueden cambiar usando los principios de alcohólicos anónimos. El impulso irrefrenable de operar. Los traders exitosos tratan las pérdidas igual que los bebedores sociales tratan el alcohol. Toman un poco y paran. Si tienen unas cuantas pérdidas seguidas, lo entienden como una señal de que algo no está funcionando. Quizá su sistema no esté sincronizado con el entorno de mercado actual. Es el momento de tomar un descanso y observar los mercados con una nueva mirada. Los perdedores, en cambio, no pueden parar, siguen operando porque son adictos a la excitación del juego y siguen esperando una gran victoria. Un destacado asesor de inversiones que se arruinó y dejó el trading escribió que, para él, el placer del trading era mayor que el del sexo o el de pilotar aviones a reacción. Del mismo modo que los alcohólicos pasan de beber socialmente a la embriaguez, los perdedores van tomando riesgos cada vez mayores. Cruzan una línea de enorme importancia, la que separa el riesgo de los negocios del juego. Muchos perdedores ni siquiera saben que existe. Los perdedores sienten el impulso del trading igual que los alcohólicos sienten el impulso de beber. Hacen operaciones impulsivas, se van de trading como el que se va de juerga, e intentan salir del agujero con más trading todavía. Las cuentas de los perdedores se desangran. La mayoría se arruina y deja el trading, aunque algunos se pasan a administrar el dinero de otros después de haber perdido el suyo. Otros ofrecen servicios de asesoría, como los borrachos quemados que limpian vasos en el bar. La mayoría de perdedores oculta sus pérdidas a sí mismos y a los demás. No llevan un registro y echan a la basura los extractos de cuentas de sus agentes. El perdedor es como el alcohólico que no quiere saber cuánto licor ha bebido. En el agujero. El perdedor opera en la niebla y no sabe por qué sigue perdiendo. Si lo supiese habría hecho algo al respecto y sería un triunfador. El perdedor intenta gestionar su trading de la misma manera que el alcohólico intenta gestionar su problema con la bebida. Las esperanzas desesperadas que los perdedores ponen en soluciones mágicas ayudan a los asesores a vender sus servicios al público. Cambian a nuevos sistemas de inversión, comprar más software y buscan consejos de nuevos gurús. A medida que las pérdidas aumentan y el capital se reduce, el perdedor se desespera más y más y convierte posiciones directas en spreads, dobla sus posiciones en pérdidas, invierte sus operaciones en la dirección contraria, y nunca se detiene. Todo esto no le es de más ayuda que el paso del licor fuerte al vino ayudaría a un alcohólico. Un trader en pérdidas va a toda velocidad, fuera de control, intentando gestionar lo imposible. Los alcohólicos mueren prematuramente, y la mayoría de traders se arruinan y dejan los mercados para no volver nunca más. Los métodos de inversión nuevos, los consejos de moda y el software mejorado no ayudan a la persona que no puede gestionarse a sí misma. El perdedor sigue teniendo subidones con el trading mientras su capital se reduce. Intentar decirle que es un perdedor es como tratar de quitar la botella a un borracho. El perdedor tiene que tocar fondo antes de comenzar a recuperarse. Quizá deba cambiar su manera de pensar para dejar de perder y comenzar su recuperación como trader. Tocar fondo como trader. Tocar fondo es una sensación horrible. Es doloroso y humillante. Uno toca fondo cuando se pierde dinero que no puede permitirse perder. Se toca fondo cuando se han apostado y perdido los ahorros. Uno toca fondo después de decir a los amigos cuán inteligente es uno para más tarde pedirles un préstamo. Se toca fondo cuando el mercado viene rugiendo hacia uno y le grita, tonto. Algunas personas tocan fondo solo unas semanas después de practicar el trading. Otras siguen añadiendo dinero a sus cuentas para posponer el día del juicio final. Ver a un perdedor en el espejo es doloroso. Nos pasamos la vida construyendo nuestra autoestima. La mayoría de nosotros tiene una buena opinión de sí mismo. Su primera reacción puede que sea esconderse, pero recuerde, no está solo. Casi todos los traders se han encontrado en esa situación. Muchos de los traders que han tocado fondo se escabulen del mercado y nunca más miran atrás. Muchos de los que están operando hoy se habrán ido en un año, si no antes. Tocarán fondo, se desmoronarán y se marcharán. Intentarán olvidar el trading como si de una pesadilla se tratara. Algunos se lamerán las heridas y esperarán hasta que el dolor desaparezca, y entonces volverán sin haber aprendido casi nada. Serán temerosos, y este temor aún perjudicará más su trading. Afortunadamente, algunos traders se recuperarán después de haber tocado fondo para empezar el proceso de cambio y crecimiento. Para estos individuos, el dolor de tocar fondo romperá el ciclo vicioso de tener subidones con las ganancias para después perderlo todo y estrellarse. Cuando uno admite que un problema personal es la causa de estar perdiendo, uno puede comenzar a construir una nueva vida en el trading. Uno puede empezar a desarrollar la disciplina del ganador. El primer paso del trader. Al igual que un alcohólico necesita admitir que no puede controlar la bebida, un trader precisa admitir que no puede controlar sus pérdidas. El primer paso de todo miembro de alcohólicos anónimos es decir, soy alcohólico, no tengo poder alguno sobre el alcohol. Como trader, usted debe dar su primer paso diciendo, soy un perdedor, no tengo poder alguno sobre las pérdidas. Los alcohólicos en rehabilitación luchan por mantenerse sobrios día a día. El trader puede recuperarse utilizando los principios de alcohólicos anónimos. Ahora usted deberá luchar por operar sin pérdidas día a día. Quizá diga que es imposible. ¿Qué ocurre si compra y el mercado baja inmediatamente? ¿Qué pasa si vende al descubierto y resulta que está en el tick más bajo y el mercado se recupera de inmediato? Incluso los mejores traders pierden dinero en algunas operaciones. La respuesta está en trazar una línea entre el riesgo empresarial y las pérdidas. Como traders siempre estamos aceptando riesgos empresariales, pero nunca sufrimos pérdidas por encima de este riesgo predeterminado. Por ejemplo, un tendero acepta un riesgo cada vez que se abastece de nueva mercancía. Si no la vende, perderá dinero. Un empresario inteligente solo toma riesgos que no le puedan llevar a la quiebra, incluso si comete varios errores seguidos. Proveerse de dos cajas de mercancía puede ser un riesgo empresarial sensato, pero un trailer entero probablemente sea una apuesta. Como trader, está metido en el negocio del trading. Tiene la obligación de acotar su riesgo empresarial, la cantidad máxima de capital que arriesgará en cada operación. No hay una cantidad monetaria estándar, de la misma forma que no hay un estándar para los negocios. Un riesgo empresarial aceptable dependerá, primero, del volumen de su cuenta operativa. También de su método de inversión y de su resistencia al dolor. El concepto de riesgo empresarial cambiará su manera de gestionar el dinero, vease sección novena, gestión del riesgo. El máximo absoluto que cualquier trader debería arriesgar en una operación es el 2% del capital neto de su cuenta. Por ejemplo, si usted tiene 30.000 dólares en su cuenta, no debería arriesgar más de 600 dólares por operación, y si tiene 10.000 dólares, no debería arriesgar más de 200. Si su cuenta es pequeña, limítese a operar con menos acciones, futuros menos caros, o con minicontratos. Si ve una operación atractiva, pero esta requiere un stop que ponga en riesgo más del 2% de su capital, déjela pasar de largo. Puede arriesgar menos, pero nunca arriesgar más. Debe evitar arriesgar más del 2% en una sola operación de la misma manera que un alcohólico debe evitar los bares. El trader que culpa a un broker por sus altas comisiones y a un trader del parqué por el deslizamiento ha cedido el control de su vida en el trading. Intente reducir ambas cosas, pero hágase responsable de estas. Si pierde ni que sea un dólar más de lo estipulado en su riesgo empresarial, incluyendo las comisiones y el deslizamiento, será un perdedor. ¿Lleva un buen registro de operaciones? Llevar un mal registro es una señal inequívoca del jugador. Los buenos empresarios llevan bien las cuentas. Su registro de operaciones deberá mostrar la fecha y el precio de cada entrada y salida, deslizamiento, comisiones, stops, todos los ajustes de los stops, las razones de cada entrada, los objetivos de cada salida, las ganancias máximas teóricas, las pérdidas máximas teóricas si se llega a un stop y cualquier otra información necesaria para, en el futuro, reexaminar y entender completamente cada operación. Es normal que tenga que salir corriendo de una operación dentro de los límites de su riesgo empresarial. No existe posibilidad de regatear, esperar al siguiente tic u otros cambios. Perder un dólar más de lo establecido en su riesgo es como emborracharse, meterse en una pelea, tener náuseas de camino a casa y despertarse en la cuneta. No desea que suceda. Jamás. Un encuentro de un único asistente. Si va a un encuentro de alcohólicos anónimos verá gente que no ha bebido alcohol en años levantándose y diciendo, hola, me llamo tal y soy alcohólico. ¿Por qué se llaman alcohólicos a sí mismos después de años de sobriedad? Porque si creen por un momento que han vencido al alcoholismo comenzarán a beber de nuevo. Cuando una persona deja de creer que es alcohólica, es libre de tomar un trago, después otro, y probablemente acabe de nuevo en liosa, reza cada mañana y después conduce a su oficina desde donde opera activamente. En el momento en que el mercado comienza a moverse en su contra, corta sus pérdidas con rapidez, pues al señor no le gustaría que perdiese su dinero. Pienso que nuestros métodos son similares. El objetivo es cortar las pérdidas a través de una regla objetiva y externa. Operar dentro de los límites del riesgo empresarial es como vivir sin alcohol. El trader debe admitir que es un perdedor, igual que el bebedor debe admitir que es alcohólico. Solo entonces puede comenzar su camino hacia la recuperación. Esta es la razón por la que recomiendo que cada mañana, antes de comenzar a operar, uno diga, buenos días, me llamo tal, y soy un perdedor. Tengo la tendencia a causar daños financieros graves a mi cuenta. Es como un encuentro de alcohólicos anónimos, ayuda a la mente a centrarse en los primeros principios. Incluso si hoy obtiene miles de euros del mercado, mañana dirá, buenos días, me llamo tal, y soy un perdedor. Un amigo solía bromear. Por la mañana, cuando estoy sentado frente a mi pantalla de cotizaciones, digo, me llamo John y voy a degollaros a todos. Su manera de pensar genera tensión. Pensar en términos de perdedores anónimos, produce serenidad. El trader que se siente sereno y relajado puede centrarse en buscar las mejores y más seguras operaciones. Todo el mundo sabe quién es más probable que gane cuando un hombre sobrio y otro ebrio hacen una carrera. El borracho puede que gane de vez en cuando, pero la persona sobria es la apuesta segura. Desea ser la persona sobria en esa carrera. 10. Ganadores y perdedores. Todos llegamos al trading desde diferentes profesiones y estilos de vida, llevando con nosotros un bagaje mental. Muchos consideramos que cuando actuamos en el mercado de la misma manera en que lo hacemos en nuestra vida diaria perdemos dinero. Más que nada, el éxito o fracaso dependen de la habilidad de usar el intelecto y no actuar desde las emociones. Un trader que se siente eufórico cuando gana y depresivo cuando pierde está a merced de los movimientos del mercado, por lo que no podrá acumular capital. Para triunfar en el mercado deberá actuar con calma y siendo responsable. El dolor de las pérdidas conduce a la gente a la búsqueda de métodos mágicos. Al mismo tiempo, descarta muchas cosas útiles de su experiencia profesional o empresarial. Como el océano. El mercado es como el océano. Sube y baja, independientemente de los deseos de uno. Quizás sienta gozo cuando compra unos valores y estos se disparan en una recuperación. Tal vez se sienta dominado por el temor cuando toma posiciones cortas pero el mercado sube, fundiendo su capital con cada pequeña subida. Estas emociones no tienen nada que ver con el mercado, solo existen en su interior. El mercado no sabe que usted existe. No puede hacer nada para influir en él. Al océano no le importa su bienestar, pero tampoco desea lastimarlo. Usted solo está al control de su propia conducta. El marinero no puede controlar el océano, pero puede controlarse a sí mismo. Sí que puede estudiar las corrientes y los patrones atmosféricos y climáticos, aprender buenas técnicas de navegación y ganar experiencia. Puede aprender cuándo navegar y cuándo quedarse en puerto. Un marinero de éxito usa su inteligencia. El océano puede ser útil, puede pescar en él y usar su superficie para ir a otras islas. El océano puede ser peligroso, puede ahogarse en él. Cuanto más racional sea su enfoque, más probabilidades tendrá de conseguir lo que desea. Por otro lado, si actúa movido por sus emociones, no podrá centrarse en la realidad del océano. El trader debe estudiar las tendencias y las inversiones del mercado como el marinero estudia los mares. Deberá operar a pequeña escala mientras aprende a gestionar su cuenta. No se puede controlar el mercado, pero se puede aprender a controlarse uno mismo. Tras una serie de operaciones lucrativas, puede que el principiante sienta que podría caminar sobre las aguas. Comienza a tomar riesgos absurdos y hace saltar su cuenta por los aires. En cambio, el principiante que sufre varias pérdidas seguidas a menudo se desmoraliza tanto que ya no puede dar órdenes, incluso cuando su sistema le da señales para comprar o para vender. Si el trading le hace sentir eufórico o asustado, no podrá usar su intelecto plenamente. Cuando la alegría le haga subir a una nube, hará operaciones irracionales y perderá. Cuando el miedo se apodere de usted, perderá oportunidades lucrativas. El marinero cuyo barco está siendo embestido por los vientos de los mares a ría velas, reduciendo su exposición al viento. El primer remedio para el trader que está siendo maltratado por el mercado es reducir el tamaño de sus operaciones. Opere a pequeña escala cuando esté aprendiendo o cuando esté estresado. El trader profesional utiliza la cabeza y permanece en calma. Solo los principiantes se ponen eufóricos o se deprimen. El trading emocional es un lujo que nadie puede permitirse. El trading emocional. La mayoría de personas ansía la excitación y el entretenimiento. Los cantantes, actores y deportistas profesionales ganan mucho más dinero que personas con oficios mundanos como los médicos, pilotos o profesores universitarios. A la gente le encanta sentir el cosquilleo nervioso. Compra boletos de lotería, viaja a Las Vegas y reduce la velocidad para observar, boquiabierta, los accidentes de carretera. El trading emocional puede ser muy adictivo. Incluso aquellos que tiran el dinero a los mercados reciben, a cambio, un entretenimiento fantástico. El mercado es un espectáculo deportivo y un deporte que se juegan al mismo tiempo. Imagínese ir a un partido de béisbol de la liga profesional en que no estuviese confinado a las gradas, pudiendo pagar unos cientos de dólares para poder saltar al campo y unirse al partido. Si batís la pelota bien sería remunerado como los profesionales. Seguramente no se puede pensarlo dos veces antes de saltar al campo las primeras veces. Esta actitud cautelosa es responsable de la conocida como suerte del principiante. Después de haber bateado la bola bien unas cuantas veces y recibir su recompensa, el principiante quizá piense que es tan bueno como los profesionales, o quizá mejor, por lo que podría ganarse bien la vida jugando. Los principiantes codiciosos saltan al campo con demasiada frecuencia, incluso cuando no se dan buenas oportunidades de juego. Antes de que se hayan dado cuenta de qué está pasando, una racha corta de pérdidas destruye sus cuentas. El mercado es uno de los lugares más divertidos en la faz de la Tierra, pero las decisiones emocionales son letales. Si alguna vez va a un hipódromo, gírese y observe a los humanos en vez de a los caballos. Los jugadores patalín dan saltos y gritan a caballos y jinetes. Miles de personas muestran sus emociones en público. Los ganadores se abrazan y los perdedores rompen sus boletos, furiosos. El gozo, el dolor y la intensidad de las ilusiones vanas son caricaturas de lo que pasa en los mercados. El handicaper sereno que se gana la vida en las carreras no se excita, gritan y apuesta el grueso de su dinero en una sola carrera, ni siquiera en un solo día, tres. Los casinos aman a los borrachos. Sirven bebidas gratuitas a los jugadores para que sean más emocionales y apuesten más. Otra cosa que los casinos también hacen es expulsar a los jugadores calmados e inteligentes que saben contar cartas. En Wall Street hay menos licor gratis que en un casino, pero al menos aquí no te expulsan por ser un buen trader. Estar al mando de la vida de uno. Cuando un mono se lastima el pie con la raíz de un árbol tiene un ataque de furia y patea el trozo de madera. ¿Usted se puede reír del mono pero se ríe de sí mismo cuando actúa como él? Si el mercado baja cuando usted tiene posiciones largas quizá redoble la posición en su operación en pérdidas o tal vez cambie de estrategia y tome posiciones cortas como venganza. Esta forma de actuar es emocional, no está usando su intelecto. ¿Cuál es la diferencia entre un trader que intenta vengarse del mercado y un mono pateando la raíz de un árbol? Actuar dejándose llevar por la ira, el miedo o la euforia destruye sus posibilidades de éxito. Debe analizar su propia conducta en vez de representar sus sentimientos. Nos enfadamos con el mercado, le cogemos miedo y desarrollamos supersticiones estúpidas. Mientras tanto, el mercado sigue su ciclo de recuperaciones y descensos como un océano pasa de la tormenta a la calma. Mark Douglas en The Disciplined Trader escribe que en el mercado no existe principio, mitad ni final, solo lo que usted crea en su propia mente. Raramente alguno de nosotros crece aprendiendo a operar en una arena que permite una completa libertad de expresión creativa, sin estructura externa que la restrinja en forma alguna. Intentamos engatusar al mercado comportándonos como el antiguo emperador Jerjes quien mandó a sus soldados que azotasen al mar por haber hundido su flota. La mayoría de nosotros no es consciente de cuán manipuladores somos, de cuánto llegamos a regatear y a representar nuestros sentimientos. La mayoría de nosotros se considera a sí mismo el centro del universo y espera que cada persona o grupo sea bueno o malo hacia su persona. Esto no funciona en el mercado, que es completamente impersonal. Leston Havens, psiquiatra de la Universidad de Harvard, escribe, el canibalismo y la práctica de la esclavitud probablemente sean las manifestaciones más antiguas de la depredación y sumisión entre humanos. A pesar de que hoy se disuada de la práctica de ambos, su existencia continuada en formas psicológicas demuestra que la civilización ha tenido un gran éxito moviéndose de lo concreto y material a lo abstracto y psicológico, aunque persista en los mismos propósitos. Los padres amenazan a sus hijos, los abusones los golpean y los maestros intentan doblegar su voluntad en la escuela. No es de extrañar que la mayoría de nosotros crezcamos o bien escondiéndonos en un caparazón o bien aprendiendo a cómo manipular a los demás en defensa propia. Actuar de manera independiente no es algo natural para nosotros, pero es la única manera de triunfar en el mercado. Douglas nos avisa, si el comportamiento del mercado le parece misterioso, es porque su propio comportamiento es misterioso y difícil de controlar. En realidad no puede determinar lo que el mercado va a hacer a continuación cuando ni siquiera sabe lo que va a hacer usted. Al final, la única cosa que puede controlar es a usted mismo. Como trader tiene el poder de darse dinero a usted mismo, o de dar dinero al resto de traders. Añade, los traders que pueden ganar dinero consistentemente, enfocan el trading desde la perspectiva de una disciplina mental. Todos tenemos nuestros propios demonios por exorcizar en el viaje hacia convertirnos en traders de éxito. Aquí expongo diversas reglas que me han servido desde que comencé, siendo un principiante salvaje, pasando por un semiprofesional errático, hasta finalmente llegar a ser un trader profesional reposado. Puede hacer los cambios a esta lista que más le convengan a su personalidad. Decida que estará en los mercados a largo plazo, es decir, que quiere seguir siendo trader incluso de aquí a 20 años. Aprenda tanto como pueda. Lea y escuche a los expertos, manteniendo un grado de escepticismo saludable sobre todo lo que lea y oiga. Plantee preguntas, y no se fíe solo porque alguien es un experto. No sea codicioso y se apresure a invertir, tómese su tiempo para aprender. Los mercados seguirán estando ahí, ofreciendo buenas oportunidades en los siguientes meses y años. Desarrolle un método de análisis del mercado, es decir, si ocurre A, probablemente ocurra B. Los mercados tienen muchas dimensiones. Utilice diversos métodos analíticos para confirmar las operaciones. Teste todo sobre datos históricos y después en los mercados, usando dinero real. Los mercados están en cambio continuo. Necesitará diferentes herramientas para operar en mercados alcistas y bajistas y en los períodos de transición, así como un método para notar la diferencia, vease secciones sobre análisis técnico. Desarrolle un plan de gestión del capital. Su primer objetivo deberá ser la supervivencia a largo plazo. El segundo, un incremento regular del capital. Y, por último, el tercero, obtener grandes beneficios. La mayoría de traders pone el tercer objetivo al principio y no es consciente de que existan los objetivos primero y segundo, vease sección novena, gestión del riesgo. Sea consciente de que el trader es el eslabón más débil de todo sistema de inversión. Vaya a un encuentro de alcohólicos anónimos para aprender cómo evitar las pérdidas o desarrolle su propio método para eliminar las operaciones impulsivas. Los triunfadores piensan, sienten y actúan de forma diferente a los perdedores. Deberá mirar en su interior, deshacerse de las ilusiones vanas y cambiar su vieja manera de ser, pensar y actuar. El cambio es difícil, pero si quiere ser un trader profesional deberá trabajar en cambiar y desarrollar su personalidad. Para llegar al éxito necesitará empuje, conocimiento y disciplina. El dinero es importante, pero menos que cualquiera de estas cualidades. Si tiene suficiente empuje para trabajar, en este libro adquirirá mucho conocimiento, y entonces cerraremos el círculo volviendo al tema de la disciplina en los capítulos finales. Wall Street recibe su nombre de un muro que evitaba que los animales de granja se escapasen de un asentamiento en el extremo sur de Manhattan. El legado de los granjeros pervive en el lenguaje de los traders. En Wall Street se menciona cuatro animales con especial frecuencia, los toros y los osos, los cerdos y los corderos. Los traders dicen, los toros ganan dinero, los osos ganan dinero, pero los cerdos son para la matanza. El toro lucha embistiendo hacia arriba con los cuernos. El toro, conocido como alcista, es el comprador. La persona que apuesta por las recuperaciones y se aprovecha de los ascensos en los precios. El oso, conocido como bajista, lucha golpeando con sus zarpas hacia abajo. El oso es el vendedor. La persona que apuesta por las bajadas y se aprovecha de los descensos en los precios. Cuatro. Los cerdos son codiciosos. Algunos compran o venden posiciones demasiado grandes para sus cuentas y son sacrificados cuando se da un pequeño movimiento adverso. Otros cerdos se quedan demasiado tiempo en una posición. Siguen esperando ganancias incluso después de una inversión de tendencia. Los corderos siguen las tendencias, rumores y a los gurús, pasivamente y con temor. A veces se ponen los cuernos del toro o la piel del oso para pavonearse. Pueden ser reconocidos por sus válidos lastimosos cuando los mercados se vuelven volátiles. Cuando el mercado está abierto, los alcistas compran, los bajistas venden, los cerdos y los corderos son pisoteados, y los traders indecisos esperan a un lado. Las pantallas de cotización de todo el mundo muestran un flujo continuo de los últimos precios de todos los vehículos de inversión negociados. Miles de ojos se centran en cada cotización mientras la gente toma sus decisiones operativas. 11. ¿Qué es el precio? Los traders se dividen en tres categorías, compradores, vendedores e indecisos. Los compradores quieren pagar lo mínimo que sea posible y los vendedores quieren cobrar lo máximo que se pueda. El conflicto permanente entre ambos grupos queda reflejado en la horquilla de precios de compra, venta discutida en la introducción. El precio de venta es lo que el vendedor pide por su mercancía. El precio de compra es lo que el comprador ofrece por esa mercancía. El comprador se enfrenta a una elección, esperar a que los precios bajen o pagar lo que los vendedores piden. El vendedor se enfrenta a una elección similar, esperar a que los precios suban o aceptar las ofertas inferiores por su mercancía. Una transacción se da cuando hay un encuentro momentáneo entre dos mentes. Un alcista ansioso acepta las condiciones de un vendedor y paga, o un bajista ansioso acepta las condiciones de un comprador y vende un poco más barato. La presencia de traders indecisos mete presión sobre alcistas y bajistas. Los compradores y los vendedores se mueven rápido porque saben que están rodeados por un público de traders indecisos que puede entrar al ruedo en cualquier momento y arrebatarles el trato. El comprador sabe que si piensa durante demasiado tiempo, otro trader puede irrumpir y comprar antes que él. El vendedor sabe que, si intenta aguardar a un precio más alto, otro trader puede irrumpir y vender a un precio inferior. El público de traders indecisos hace que los compradores y los vendedores estén más dispuestos a llegar a un acuerdo con sus oponentes. La transacción se da cuando dos mentes convergen. El consenso sobre el valor. Cada tic en su pantalla de cotizaciones representa una transacción entre un comprador y un vendedor. Los compradores compran porque esperan que los precios suban. Los vendedores venden porque esperan que los precios bajen. Los compradores y los vendedores están rodeados de un público compuesto por traders indecisos que pone presión sobre ellos porque puede ser comprador y vendedor en cualquier momento. La compra por parte de los alcistas empuja a los mercados al alza, mientras que la venta por parte de los bajistas los empuja a la baja. Los traders indecisos hacen que todo ocurra más rápido creando una sensación de perentoriedad entre compradores y vendedores. Llegan traders de todo el mundo al mercado, en persona, a través de ordenadores o por mediación de sus agentes. Todo el mundo tiene la oportunidad de comprar y vender. Cada cotización es un consenso momentáneo sobre el valor entre todos los participantes en el mercado, expresado en una acción. Los precios son creados por las masas de operadores, compradores, vendedores y gente indecisa. Los patrones de los precios y el volumen reflejan la psicología de masas en los mercados. Patrones de comportamiento. Multitudes enormes operan en los mercados de valores, comodities, materias primas y mercancías básicas, y opciones. Capitales pequeños y grandes, inteligentes y estúpidos, institucionales y privados, inversores a largo plazo y traders a corto plazo, todos se encuentran en el mercado. Cada cotización representa un consenso momentáneo sobre el valor entre compradores, vendedores y traders indecisos en el momento de la transacción. Hay una multitud de traders detrás de cada patrón en la pantalla. El consenso público cambia continuamente. A veces se establece en un entorno tranquilo, y en otras ocasiones el entorno enloquece. Las cotizaciones varían en pequeños incrementos durante los períodos tranquilos. Cuando el público se asusta o está eufórico los precios comienzan a dar saltos. Imagínese una subasta por un chaleco salvavidas en un barco que se está hundiendo, los precios van saltando de esta manera cuando las masas de traders se vuelven emocionales respecto a una tendencia. Un trader astuto procura entrar en el mercado durante los períodos tranquilos y retirar beneficios durante los períodos de desenfreno. Eso, por supuesto, es exactamente lo contrario a lo que hacen los principiantes. Entran y salen cuando los precios comienzan a galopar, pero se aburren y pierden interés cuando los precios están en calma. Los patrones gráficos reflejan los cambios en la psicología de masas de los mercados financieros. Cada sesión es una batalla entre los alcistas que ganan dinero con los ascensos en los precios y los bajistas que sacan beneficio de los descensos. El objetivo de todo analista técnico serio es descubrir el equilibrio de fuerzas entre alcistas y bajistas y apostar por el grupo vencedor. Si los alcistas son mucho más fuertes deberá comprar y aguantar. Si los bajistas son mucho más fuertes deberá vender y vender al descubierto. Cuando ambos campos están igualados, el trader sabio se mantiene a un lado. Deja que los alcistas y los bajistas se peleen y solo entra en una operación cuando tiene una certeza razonable sobre qué lado es más probable que gane. Los precios y el volumen, junto con los indicadores de seguimiento de estos, reflejan el comportamiento del público. El análisis técnico se asemeja a la realización de sondeos. Ambos comparten ciencia y arte. Son científicos, en parte, pues usan métodos estadísticos y ordenadores. Y son artísticos, en parte, ya que emplean el juicio y la experiencia personales para interpretar los resultados. 12. ¿Qué es el mercado? ¿Cuál es la realidad subyacente a las cotizaciones, cifras y gráficos del mercado? Cuando uno mira los precios en el periódico, sigue los ticks en la pantalla, o traza un indicador en una gráfica que está mirando exactamente. ¿Qué es el mercado para que uno quiera analizarlo y operar en él? Los principiantes actúan como si el mercado fuese un happening, 5, gigante, un partido de béisbol al que pueden unirse con los profesionales y ganar dinero. Los traders con formación científica o en ingeniería a menudo tratan el mercado como un evento físico, aplicando principios de proceso de señales, reducción del ruido, etc. En contraste, todos los traders profesionales saben muy bien que el mercado es una multitud enorme de gente. Todo trader intenta quitar el dinero a los demás anticipándose a estos a la hora de determinar la dirección más probable del mercado. Los miembros del público del mercado viven en continentes diferentes, pero se congregan gracias a las telecomunicaciones modernas, a la búsqueda del beneficio a costa del otro. El mercado es una multitud enorme de gente. Cada miembro de esta multitud intenta quitarle el dinero al resto siendo más listo que ellos. El mercado es un entorno excepcionalmente duro porque todo el mundo está en contra de uno, y uno está en contra de todo el mundo. El mercado no solamente es duro, sino que uno tiene que pagar cada vez que entra y que sale. Debe saltar las barreras de las comisiones y el deslizamiento antes de ganar un solo céntimo. En el momento en que da una orden, le debe una comisión a su agente. Va perdiendo ya desde el momento en que entra. Los creadores de mercado intentan darle con el deslizamiento cuando su orden llega para su ejecución. Intentan darle otro mordisco a su cuenta cuando sale. En el trading, se compite contra algunas de las mentes más brillantes del mundo, a la vez que se esquivan las pirañas de las comisiones y el deslizamiento. Un público a nivel mundial. Antiguamente, los mercados eran pequeños y muchos de los participantes se conocían. La Bolsa de Valores de Nueva York fue constituida en 1792 como un club con dos docenas de brókeres. En los días soleados solían reunirse bajo un álamo, y en los días lluviosos iban a una taberna llamada Frauncy's Tavern. Tan pronto como esos brókeres organizaron la Bolsa de Nueva York comenzaron a cobrar comisiones fijas al público. Esto se mantuvo durante los 180 años siguientes. Hoy en día, los pocos traders de parqué que quedan están en extinción. La mayoría de nosotros estamos conectados al mercado de forma electrónica. Aún así, el hecho de que observemos las mismas cotizaciones en nuestras pantallas y leamos los mismos artículos en los medios financieros hace que seamos miembros del público del mercado, incluso viviendo a miles de kilómetros unos de otros. Gracias a las telecomunicaciones modernas, el mundo se hace más pequeño, mientras que los mercados crecen. La euforia de Londres salta a Nueva York, y el pesimismo de Tokio llega a Frankfurt. Cuando analice el mercado, estará mirando el comportamiento del público. El público se comporta del mismo modo en culturas diferentes de continentes distintos. Los psicólogos sociales han descubierto diversas leyes que gobiernan los comportamientos de masas, por lo que el trader debe entender estas leyes para ver cómo le influencia el público del mercado. Grupos, no individuos. Mucha gente siente el impulso de unirse al público y actuar como el resto. Este instinto primitivo niebla el juicio a la hora de realizar una operación. Un trader de éxito debe pensar por sí mismo. Tiene que ser suficientemente fuerte para analizar el mercado por sí mismo y tomar sus propias decisiones de inversión. El público tiene la fuerza suficiente para crear tendencias. Quizá no sea muy inteligente, pero es más fuerte que cualquiera de nosotros. Nunca vaya contra una tendencia. Si una tendencia es ascendente, limítese a comprar o a mantenerse al margen. Nunca venda al descubierto solo porque los precios son demasiado altos. Nunca discuta con el público. No tiene por qué correr con el público, pero tampoco corra en dirección opuesta a él. Respete la fuerza del público, pero no la tema. El público es poderoso pero primitivo, su comportamiento es simple y repetitivo. El trader que piensa por sí mismo puede quitar dinero a los miembros del público. El origen del dinero. ¿Alguna vez se ha parado a pensar de dónde surgirán las ganancias esperadas? ¿El dinero en los mercados surge de mayores beneficios empresariales? ¿De tipos de interés más bajos? ¿De las buenas cosechas de soja? La única razón por la que hay dinero en los mercados es porque otros traders han puesto su dinero en ellos. El dinero que quiere ganar pertenece a otras personas que no tienen la intención de entregárselo a usted. Practicar el trading significa intentar quitar dinero a otra gente, a la vez que ésta intenta quitarle su dinero a usted. Esa es la razón por la que se trata de un negocio difícil. Ganar es especialmente difícil porque los agentes y los brókeres del parqué quitan dinero tanto a vencedores como a perdedores. Tim Slater ha comparado el trading a una batalla medieval. Los hombres iban al campo de batalla con su espada e intentaban matar a sus oponentes, quienes a su vez intentaban matar a los primeros. Los vencedores tomaban las armas de los perdedores, sus bienes y sus esposas, y vendían a sus hijos como esclavos. Hoy en día vamos a las bolsas en vez de a un campo abierto. Quitar dinero a otra persona no es muy diferente de hacerle sangrar. Quizá pierda su casa, sus bienes y su esposa, y sus hijos acaben sufriendo. Un amigo mío muy optimista dijo una vez, burlándose, que hay muchísima gente mal preparada en el campo de batalla. Entre el 90 y el 95% de los brókeres no saben lo más mínimo sobre investigación. No saben lo que están haciendo. Nosotros tenemos los conocimientos, y una pobre gente que no los tiene está simplemente dando su dinero a beneficencia. Esta teoría suena bien, pero mi amigo pronto descubrió que era incorrecta. El dinero fácil no existe en el mercado. Por supuesto que hay cantidad de corderos bobos esperando a ser esquilados o sacrificados. Los corderos son fáciles, pero si uno quiere su porción de carne, tiene que luchar con algunos competidores muy peligrosos. Hay profesionales con muy mala baba, pistoleros americanos, caballeros ingleses, mercenarios alemanes, samuráis japoneses y demás guerreros, todos a la caza de los mismos corderos desdichados. El trading es batallar contra multitudes hostiles, teniendo que pagar por el privilegio de entrar y salir de la batalla, ya se acabe vivo, herido o muerto. La información privilegiada. Hay al menos un grupo de gente que obtiene información antes que nosotros. Algunos registros muestran que los empleados y directivos de corporaciones con información privilegiada, como grupo, obtienen sistemáticamente beneficios en el mercado de valores. Este dato solo representa las operaciones legales que los insiders reportan a la Comisión del Mercado de Valores, SEC, estadounidense. Esto es solo la punta del iceberg, pues se da mucho insider trading, que es el uso indebido de información privilegiada. La gente que opera con información privilegiada está robándonos el dinero. Los juicios por estas actividades han acabado con algunos de los insiders más notables en prisión. Las condenas por uso de información privilegiada siguen a paso firme, especialmente después del colapso de mercados alcistas. Después de la debacle de 2008, un grupo de ejecutivos del fondo de inversión Galleon Fund, empezando por su CEO, fueron condenados a largas penas de prisión, mientras que un antiguo miembro del Consejo de Administración de diversas corporaciones estadounidenses punteras acabó dos años entre rejas. Un gestor de carteras de SAC Capital fue condenado recientemente. Las personas condenadas en estos juicios por uso de información privilegiada fueron cazadas por ser demasiado codiciosas y no tener cuidado. La punta del iceberg se ha reducido, pero el grueso del problema sigue flotando, dispuesto a hundir a cualquier cuenta que choque con él. Intentar reducir el problema del insider trading es como tratar de eliminar las ratas de una granja. Los venenos las mantienen a raya, pero no las exterminan. Un antiguo director general de una empresa que cotizaba en bolsa me explicó que un hombre inteligente no opera con información privilegiada, sino que se la da a sus amigotes con quien juega al golf en el club de campo. Más adelante, estos le dan información privilegiada sobre sus empresas y todos sacan provecho sin que nadie lo detecte. La red de información privilegiada está a salvo siempre que sus miembros sigan el mismo código de conducta y no se vuelvan demasiado codiciosos. El uso de información privilegiada es legal en los mercados de futuros, y hasta hace poco era legal para los miembros del Congreso y del Senado estadounidenses, así como para los miembros de sus equipos. Los gráficos reflejan todas las operaciones efectuadas por todos los participantes del mercado, incluyendo a los insiders. Estos dejan su huella en las gráficas como el resto, y nuestro deber como analistas técnicos es seguirlos hasta el banco. El análisis técnico puede ayudarle a detectar la actividad de compra y venta con uso de información privilegiada. 13. El panorama actual del trading. El ser humano ha comerciado desde los albores de la historia, comerciar con los vecinos era más seguro que asaltarlos. A medida que las sociedades se desarrollaban, el dinero se estableció como medio de cambio. Los mercados de valores y de comodities son sellos distintivos de las sociedades avanzadas. Una de las claves del desarrollo económico de Europa del Este después de la caída del comunismo fue el establecimiento de mercados de valores y de comodities. Hoy en día, los mercados de valores, futuros y opciones abarcan todo el planeta. Marco Polo, un mercader italiano de la Edad Media, tardó 15 años en ir y volver de Italia a China. Hoy en día, si un trader europeo quiere comprar oro en Hong Kong puede ejecutar su orden en segundos. Existen centenares de mercados de valores y futuros por todo el mundo. Todos los mercados deben cumplir con tres criterios, postulados por primera vez en las ágoras de la antigua Grecia y en las ferias medievales de Europa Occidental, un emplazamiento establecido, unas normas para calificar la mercancía y términos de contrato definidos. Los traders por cuenta propia. Los traders por cuenta propia llegan a los mercados, por lo general, después de tener carreras exitosas en los negocios o en profesiones liberales. El trader de futuros por cuenta propia promedio en Estados Unidos es un hombre casado de 50 años con estudios universitarios. Los dos grupos profesionales mayores entre los traders de futuros son granjeros e ingenieros. La mayor parte de personas practica el trading, en parte, por motivos racionales y, en parte, por motivos irracionales. Los motivos racionales incluyen el deseo de obtener grandes retornos sobre el capital. Los irracionales incluyen el deseo de apostar y la búsqueda de emociones fuertes. La mayoría de traders no es consciente de sus motivos irracionales. Aprender a practicar el trading requiere tiempo, dinero y esfuerzo. Pocos particulares suben al nivel profesional, llegando a mantenerse económicamente con el trading. Los profesionales son extremadamente serios con lo que hacen. Satisfacen sus objetivos irracionales fuera de los mercados, mientras que los principiantes los representan en el mercado. El rol económico principal del trader es mantener a su agente. Ayudarle a pagar sus cuotas de la hipoteca y que sus hijos puedan ir a escuelas privadas. Además, el rol del especulador es ayudar a las empresas a obtener financiación del mercado de futuros y asumir riesgos en los precios en los mercados de materias primas, permitiendo que los productores se centren en la producción. Estos nobles objetivos económicos están muy alejados de lo que el especulador tiene en mente cuando está dando órdenes de compra o de venta. Los traders institucionales. Las instituciones son responsables de un volumen gigante de operaciones. Sus grandes recursos financieros les suponen ciertas ventajas. Pagan comisiones bajas como institución. Pueden permitirse contratar a los mejores investigadores y operadores. Un amigo que lideraba una oficina de inversión en un banco basaba algunas de sus decisiones en un servicio provisto por un grupo de exagentes de la CIA. Algunas de sus mejores ideas surgieron de estos informes, mientras que los honorarios anuales sustanciales eran poca cosa para su empresa, comparado con su enorme volumen de operaciones. La mayoría de traders por cuenta propia no tiene tales oportunidades. Algunas grandes empresas tienen redes de inteligencia que les permiten actuar antes que el público. Un día que los futuros sobre el petróleo estaban subiendo como la espuma como respuesta a un incendio en una plataforma del Mar del Norte, llamé a un amigo de una petrolera. El mercado estaba frenético, pero él estaba muy contento, pues había comprado futuros sobre petróleo media hora antes de que éstos se disparasen. Había recibido un télex de un agente en la zona del incendio antes de que la noticia fuese publicada por las agencias de información. La información en el momento oportuno es impagable, pero solo las grandes empresas pueden permitirse una red de inteligencia. Un conocido que operaba exitosamente para un banco de inversión de Wall Street andaba perdido después de dejar su empleo para practicar el trading por su cuenta. Descubrió que un sistema de cotizaciones en tiempo real en su apartamento de Park Avenue no le proporcionaba las noticias tan rápido como el altavoz del sistema de intercomunicación en la sala de operaciones de su antigua empresa. Agentes de todo Estados Unidos solían llamarle con sus últimas ideas, ya que deseaban sus órdenes. Cuando uno opera desde casa nunca es el primero en oír las noticias, dice. Las empresas que operan tanto en futuros como en los mercados de contado tienen dos ventajas. Tienen información privilegiada real y están exentas de los límites en posiciones especulativas que existen en muchos mercados de futuros. Una vez fui a visitar a un conocido a una empresa petrolera multinacional, después de pasar controles de seguridad más estrictos que los de los aeropuertos crucé un pasillo acristalado que daba a salas donde grupos de personas se apiñaban alrededor de monitores operando en productos derivados del petróleo. Cuando le pregunté a mi anfitrión si sus traders estaban cubriendo riesgos o especulando, me miró fijamente a los ojos y dijo, sí. Pregunté de nuevo, y recibí la misma respuesta. Las empresas cruzan la fina línea entre la cobertura de riesgos y la especulación usando información privilegiada continuamente. Además de la ventaja en la información, los empleados de las firmas de trading tienen una ventaja psicológica, pueden relajarse más porque su propio dinero no está expuesto al riesgo. Cuando personas jóvenes me dicen que están interesadas en el trading, les digo que consigan un trabajo en una firma de trading y que aprendan con el dinero de otros. Las firmas casi nunca contratan traders mayores de 25 años, aproximadamente. ¿Cómo puede un particular que entra tarde en el juego competir contra las instituciones y ganar? El talón de Aquiles de casi todas las instituciones es que tienen la obligación de operar, mientras que un trader por cuenta propia es libre de operar o de quedarse al margen del mercado cuando quiera. Los bancos tienen que estar activos en el mercado de bonos y los productores de grano tienen que estar activos en el mercado de grano a casi cualquier precio. El trader por cuenta propia es libre de esperar a las mejores oportunidades. La mayoría de traders desperdicia esta fantástica ventaja operando en exceso. El particular que quiera triunfar contra los gigantes deberá desarrollar la paciencia y eliminar la codicia. Recuerde, su objetivo es operar bien, no operar con frecuencia. Los traders institucionales de éxito reciben subidas de salarios y primas. Incluso una prima elevada puede parecerle insignificante a alguien que gana millones de dólares para su empresa. Los traders institucionales de éxito a menudo hablan de dejar su trabajo y practicar el trading por cuenta propia. Muy pocos consiguen realizar esta transición. La mayoría de traders que sale de las instituciones queda atrapada en emociones como el miedo, la codicia, la euforia y el pánico al comenzar a arriesgar su propio dinero. El trading con sus propias cuentas les va bien en pocas ocasiones. Otra señal de que la psicología es esencial para el éxito o el fracaso en el trading. Pocos traders institucionales se dan cuenta de hasta qué punto deben su éxito a sus respectivos manager que controlan sus niveles de riesgo. Ir por cuenta propia significa ser el manager de uno mismo. Volveremos a esto en un capítulo posterior, cuando nos centremos en cómo organizar nuestro trading. Los espaderos. Al igual que los caballeros medievales buscaban comprar las espadas más afiladas, los traders modernos buscan comprar las mejores herramientas de inversión. El acceso creciente al software de calidad y las tarifas de corretaje decrecientes están creando un campo de juego más equilibrado. Los ordenadores permiten acelerar la investigación y seguir más pistas. Ayudan a analizar más mercados y en más profundidad. Volveremos a los ordenadores y al software en el capítulo 21, los ordenadores en el trading, pero aún así expongo un resumen a continuación. Existen tres tipos de software de inversiones, las cajas de herramientas, las cajas negras y las cajas grises. Una caja de herramientas nos permite mostrar datos, trazar gráficas e indicadores, cambiar los parámetros y testear nuestros sistemas de inversión. Las cajas de herramientas para traders de opciones incluyen modelos de valoración de opciones. Ajustar una buena caja de herramientas a sus necesidades puede ser tan fácil como ajustar el asiento de su vehículo. En el año 1977 compré mi primera caja de herramientas para el análisis técnico por ordenador. Me costó 1.900 dólares, más las cuotas mensuales de datos. Hoy en día existe software barato, incluso gratuito, que pone herramientas potentes al alcance de todo el mundo. He ilustrado la mayoría de conceptos de este libro usando stockcharts.com porque quería que mi nuevo libro fuese útil al mayor número de traders posible. Stockcharts.com equilibra el campo de juego para los traders. Es claro, intuitivo y rico en funciones. Su versión básica es gratuita, aunque yo he usado la versión barata, para miembros, para obtener mayor calidad en las gráficas. Aún recuerdo cuán difícil era al principio, por lo que quiero mostrarle cuánto poder de análisis puede tener de forma gratuita o a un coste muy reducido. Lo que ocurre dentro de una caja negra es un secreto. Se le insertan datos y ésta dice qué y cuándo comprar y vender. Es como hacer magia, una manera de ganar dinero sin pensar. Las cajas negras generalmente vienen con un historial excelente. Es natural, ya que fueron creadas para encajar con datos antiguos. Los mercados evolucionan continuamente y las cajas negras siguen disparando tiros por la culata, pero las nuevas generaciones de perdedores siguen comprándolas. Si está en el mercado buscando comprar una caja negra, recuerde que hay un tipo en Brooklyn que tiene un puente a la venta. Las cajas grises se encuentran a caballo entre las cajas de herramientas y las cajas negras. Estos paquetes de software, por lo general, son puestos a la venta por personalidades prominentes en los mercados. Revelan las líneas generales de la lógica de su sistema y permiten ajustar algunos parámetros. Los asesores. Algunos boletines informativos proporcionan ideas útiles a sus lectores y les muestran la dirección de algunas oportunidades de inversión. Algunos contienen valor educativo. La mayoría vende la ilusión de ser un insider. Los boletines informativos son buenos como entretenimiento. Su suscripción le proporciona un amigo por correspondencia que le envía cartas divertidas e interesantes con frecuencia sin pedirle jamás una respuesta, a excepción del pago de la cuota de renovación. La libertad de prensa en Estados Unidos y en los países democráticos en general permite que incluso un criminal declarado culpable vaya a Internet y comience a enviar cartas de asesoría financiera. Bastantes de ellos lo hacen, de hecho. Los «historiales» de diversos boletines informativos son, en buena parte, un ejercicio fútil, ya que casi nadie pone en práctica cada operación sugerida por los boletines. Los servicios de calificación de boletines son negocios con ánimo de lucro dirigidos por pequeños empresarios, cuyo bienestar depende del bienestar de la industria asesora. Ocasionalmente, puede que los servicios de calificación critiquen a un asesor, pero dedican la mayor parte de su energía a hacer de cheerleaders escandalosas. Hace décadas escribía un boletín informativo con consejos, trabajaba duro, hablaba sin rodeos y recibía buenas calificaciones. Desde dentro vi un potencial tremendo de amañar los resultados. Este es un secreto bien guardado de la industria de la asesoría financiera. Después de ver mis boletines, un asesor importante me dijo que debía invertir menos tiempo en investigación y más en marketing. El primer principio para escribir boletines es, si tiene que realizar predicciones, realice muchas. Cuando una predicción se cumpla, doble el volumen de correo promocional. 14. El público en el mercado y usted. Los mercados son un público organizado de manera poco rígida cuyos miembros apuestan a que los precios subirán o bajarán. Como cada precio representa un consenso público en el momento de la transacción, los traders están apostando sobre la opinión futura y el estado de ánimo del público. El público oscila continuamente entre la esperanza y el miedo, y entre la indiferencia, el optimismo o el pesimismo. La mayor parte de personas no sigue sus propios planes de inversión porque se deja llevar por las emociones y las acciones colectivas del público. Como resultado de la batalla entre alcistas y bajistas en el mercado, el valor de sus posiciones abiertas se dispara o se hunde, dependiendo de las acciones de perfectos desconocidos. Usted no puede controlar los mercados. Solo puede determinar el tamaño de sus posiciones y decidir si entrar o salir de sus operaciones, y cuándo hacerlo si es que así lo decide. Muchos traders se ponen nerviosos al entrar en una operación. Su juicio se nubla al unirse al público. Arrastrados por las emociones del público, muchos traders se desvían de sus planes y pierden dinero. Expertos en las masas. El abogado escocés Charles Mackey escribió en 1841 el clásico de lirios multitudinarios, la manía de los tulipanes y otras famosas burbujas financieras. Describió algunas manías colectivas, incluidas la fiebre de los tulipanes sufrida en Holanda en 1634 y la burbuja de los mares del sur sufrida en Inglaterra en 1720. La manía por los tulipanes comenzó con un mercado alcista en los bulbos de tulipán. El mercado alcista prolongado convenció a los holandeses prósperos de que los tulipanes seguirían apreciándose. Muchos dejaron sus negocios para cultivar tulipanes, comerciar con ellos o convertirse en intermediarios de tulipanes. Los bancos aceptaban los tulipanes como garantía y los especuladores sacaban beneficios. Por último, la manía llegó al colapso, con sucesivas olas de pánicos de ventas, dejando a gente en la miseria y al país en un estado de shock. Mackey suspira y dice, los hombres se vuelven locos colectivamente, y recuperan el juicio poco a poco y de uno en uno. En 1895, el filósofo y político francés Gustave Lebon escribió Psicología de las masas. El trader que lo lea hoy podrá verse reflejado en un espejo centenario. Lebon escribe que, cuando la gente se congrega en un grupo, quienquiera que sean los individuos que lo componen, independientemente de cuánto se asemejen o difieran sus estilos de vida, sus ocupaciones, sus caracteres o sus inteligencias, el hecho de haber sido transformados en un grupo los pone en posesión de una especie de mente colectiva que les hace sentir, pensar y actuar de manera bastante diferente a la que cada uno sentiría, pensaría y actuaría si estuviese en un estado de aislamiento. La gente cambia cuando actúa de manera colectiva. Se vuelve más crédula e impulsiva, busca un líder con ansiedad, y recurre a las emociones en vez de usar su intelecto. El individuo que se incorpora a un grupo pierde capacidad de pensar por sí mismo. Los miembros de grupos quizá atrapen algunas tendencias, pero son eliminados cuando las tendencias se invierten. Los traders de éxito son pensadores independientes. ¿Por qué unirse? Los humanos se han unido a grupos en búsqueda de seguridad desde los albores de la historia. Si un cazador de la edad de piedra se encontraba con un tigre con dientes afilados como espadas tenía muy pocas posibilidades de salir con vida. En cambio, si varios cazadores iban en grupo, la mayoría tenía posibilidades de supervivencia. Los humanos solitarios morían y dejaban menos descendencia. Debido a que los miembros de un grupo tenían más probabilidad de sobrevivir, parece que la tendencia a unirse en grupos ha sido seleccionada en nuestros genes. Nuestra sociedad glorifica el libre albedrío, pero aún acarreamos muchos impulsos primitivos bajo un fino barniz de civilización. Deseamos unirnos a grupos en busca de seguridad y para ser guiados por líderes fuertes. Cuanta más incertidumbre, mayor es nuestro deseo de unirnos y seguir al resto. Por Wall Street no deambulan tigres con dientes como espadas, pero la supervivencia financiera de uno está en riesgo. El valor de las posiciones de uno sube y baja a causa de la compra y venta por parte de perfectos desconocidos. El miedo aumenta porque no se pueden controlar los precios. Esta incertidumbre hace que la mayoría de traders busque un líder que le diga lo que tiene que hacer. Quizá usted haya decidido racionalmente tomar posiciones largas o cortas, pero en el momento en que entra en una operación, el público comienza a arrastrarle. Empieza a perder su independencia cuando observa los precios como un halcón y se entusiasma cuando van a su favor o se deprime cuando van en su contra. Está en problemas cuando, impulsivamente, incrementa sus posiciones que están en pérdidas o invierte de posición. Pierde su independencia cuando comienza a confiar en gurús más que en sí mismo y deja de seguir su propio plan de inversión. Cuando vea que está sucediendo esto, intente volver a su sano juicio. Si no puede recuperar la compostura, salga de sus operaciones y déjelo estar. La mentalidad colectiva. Cuando la gente se une a un grupo, su forma de pensar se vuelve primitiva y es más proclive a actuar impulsivamente. Los colectivos oscilan del miedo al júbilo, del pánico a la euforia. Un científico puede ser frío y racional en su laboratorio, pero llevar a cabo operaciones descabelladas después de ser arrastrado por la histeria colectiva del mercado. Un grupo puede arrastrarlo, ya opere desde una oficina de agentes de bolsa abarrotada o desde una remota cima en una montaña. Cuando permite que los demás influencien sus decisiones de inversión, su probabilidad de éxito se esfuma. La lealtad al grupo fue esencial para la supervivencia de los cazadores prehistóricos. Unirse a un sindicato puede ayudar incluso a un empleado incompetente a mantener su puesto de trabajo. El mercado es diferente, unirse a un grupo tiende a dañarle. Muchos traders quedan desconcertados cuando los mercados se invierten inmediatamente después de haberse desprendido de sus posiciones en pérdidas. Esto ocurre porque el mismo miedo se apodera de todos los miembros del público. Todo el mundo se deshace de tales posiciones al mismo tiempo. Una vez el ataque de ventas ha acabado, el mercado no puede hacer otra cosa que subir. El optimismo vuelve a la plaza, y el público olvida el miedo, se vuelve más codicioso, y comienza de nuevo el despilfarro comprador. El mercado es más grande y más poderoso que usted. No importa cuán listo sea, no puede discutir con el público. Solo tiene una opción, unirse al público o actuar por su cuenta. Los grupos son primitivos, sus estrategias de inversión, de usted, deberían ser simples. No es necesario ser una lumbrera para diseñar un método de inversión ganador. Si una operación se gira en su contra, corte las pérdidas y salga. Nunca discuta con el público, simplemente use su juicio para decidir cuándo unirse a él y cuándo dejarlo. Su naturaleza humana le lleva a renunciar a su independencia en situaciones de estrés. Cuando entra en una operación, siente el deseo de imitar a los demás, pasando por altos señales objetivas. Esta es la razón por la que debe dejar por escrito y seguir su sistema de inversión y sus reglas de gestión del capital. Estos representan sus decisiones racionales individuales que tomó antes de entrar en la operación. ¿Quién está al mando? El trader inexperto puede que sienta un gozo intenso cuando los precios van a su favor. Puede que sienta rabia, que se deprima y que tenga miedo cuando los precios se giran en su contra, esperando ansiosamente a ver qué le hacen los mercados a continuación. Los traders se convierten en miembros del público cuando están estresados o se sienten amenazados. Maltrechos por sus emociones, pierden la independencia y comienzan a imitar a otros miembros del grupo, en especial a su líder. Cuando los niños tienen miedo, quieren que sus padres y otros adultos les digan lo que tienen que hacer. Transfieren esa actitud a profesores, médicos, pastores y clérigos, jefes y a una serie de expertos. Los traders se giran hacia los gurús, a los vendedores de sistemas de inversión, a columnistas de diarios y demás líderes del mercado. Pero como Tony Plumedia Móvil Exponencial R señaló brillantemente en su libro Forecasting Financial Markets, el líder principal de todo mercado es el precio. El precio es el líder del público del mercado. Traders de todo el mundo siguen las subidas y bajadas de cada tick. El precio parece estar diciendo a los traders, sígueme y te mostraré el camino a las riquezas. La mayoría de traders se considera a sí mismo independiente. Somos pocos los que nos damos cuenta de cuánta atención ponemos en el comportamiento del líder de nuestro grupo. Una tendencia que fluye a nuestro favor simboliza un padre fuerte y generoso llamándonos a comer juntos. Una tendencia que va en nuestra contra nos parece un padre furioso que nos castiga. Cuando tales emociones se apoderan de nosotros es fácil pasar por alto las señales objetivas que nos dicen si permanecer en una operación o salir de ella. Puede que se sienta feliz o asustado, quizá regatee o pida perdón, mientras evita el acto racional de aceptar la realidad y salir de una operación en pérdidas. La independencia. Deberá basar sus operaciones en un plan preparado cuidadosamente, en vez de ir dando saltos como respuesta a los cambios en los precios. Un buen plan tiene que estar por escrito. Deberá saber exactamente bajo qué condiciones entrará y saldrá de cada operación. No tome decisiones en caliente, pues entonces es vulnerable a ser arrastrado por el grupo. Solo puede tener éxito como trader si piensa y actúa individualmente. El eslabón más débil de todo sistema de inversión es el propio trader. Los traders fracasan cuando operan sin un plan o se desvían de estos planes. Los planes son diseñados por individuos que razonan. Las operaciones impulsivas son para los miembros sudorosos del grupo. Deberá observarse a sí mismo y notar los cambios en su estado mental a medida que opere. Anote las razones para entrar en cada operación y las reglas para salir de ella, incluyendo las reglas de gestión del capital. No podrá cambiar de plan mientras tenga una posición abierta. Las sirenas son criaturas marinas de la mitología griega cuyo hermoso canto hacía que los marineros saltaran por la borda y nadasen hacia ellas para encontrarse con la muerte. Cuando Ulises quiso escuchar los cantos de sirena ordenó a sus hombres que se tapasen los oídos con cera de abeja y que le atasen al mástil. Ulises oyó el canto de las sirenas pero sobrevivió porque no pudo saltar por la borda. Usted asegurará su propia supervivencia como trader cuando, un día despejado, se ate a sí mismo al mástil de su plan de inversión y de las reglas de gestión del capital. Un grupo positivo. No tiene por qué ser un ermitaño. Alejarse de la impulsividad colectiva no significa que tenga que operar en absoluta soledad. Aunque algunos de nosotros prefiramos hacerlo así, puede que existan grupos inteligentes y productivos. Su característica principal debería ser la capacidad de tomar decisiones de manera independiente. Este concepto queda explicado claramente en el libro 100 mejor que 1 del periodista financiero James Suroviecki. Reconoce que los miembros de casi todos los colectivos se influencian unos a otros una y otra vez, creando olas de emociones y acciones compartidas. Un grupo inteligente es diferente, cada miembro toma decisiones independientes sin saber lo que hacen los otros. En vez de influir los unos en los otros y crear olas de emociones, los miembros de un grupo inteligente se benefician de la combinación de sus conocimientos y pericia. La función del líder del grupo es mantener la estructura y someter las decisiones individuales a votación. En el año 2004, un año antes de leer 100 mejor que 1, organicé un grupo de traders sobre esas líneas. Sigo dirigiéndolo con mi amigo Kerry Loborn y se llama Spike Trade. Organizamos una competición de trading con rondas que duran una semana. Tras el cierre del mercado los viernes, la sección de valores escogidos del sitio web deja de ser visible a los miembros hasta las 3 de la tarde del domingo. Durante esas horas, todos los miembros del grupo pueden escoger un valor para la semana siguiente, sin saber qué elige el resto de miembros del grupo. La sección de valores escogidos del sitio web abre de nuevo el domingo por la tarde, permitiendo a todos los miembros ver las elecciones de los demás. La carrera comienza el lunes y acaba el viernes, y los ganadores reciben premios. A lo largo de la semana los miembros intercambian comentarios y responden a preguntas. El sitio está diseñado para alentar la comunicación, excepto los fines de semana, en que cada uno debe trabajar por su cuenta. Los resultados de los miembros que van en cabeza están publicados en el sitio y están resultando espectaculares. El punto clave es que todas las decisiones de elección de valores y estrategias direccionales deben ser tomadas en solitario, sin conocer lo que los líderes u otros miembros estén haciendo. Se comienza a compartir la información una vez se ha recibido todas las elecciones. Esta combinación de toma de decisiones independiente y compartir información genera sabiduría colectiva. Así se explota la sabiduría colectiva del grupo y de sus líderes. 15. La psicología de las tendencias. Todo precio representa un consenso momentáneo sobre el valor entre los participantes del mercado. Cada tick refleja el último voto sobre el valor de un activo negociado. Todo trader puede dar su opinión lanzando una orden de compra o de venta, o rehusando operar al nivel actual. Todo precio o barra de gráfico refleja una batalla entre alcistas y bajistas. Cuando los compradores se sienten especialmente alcistas, compran con más entusiasmo y los mercados suben. Cuando los vendedores se sienten especialmente bajistas, venden más activamente y empujan los mercados a la baja. Los gráficos son una ventana a la psicología de masas. Al analizar un gráfico se está analizando el comportamiento de las masas que practican el trading. Los indicadores técnicos ayudan a que este análisis sea más objetivo. El análisis técnico es una forma de psicología social con ánimo de lucro. Las emociones fuertes. Pregúntele a un trader por qué suben los precios y probablemente reciba la respuesta más común, hay más compradores que vendedores. No es cierto. El número de acciones o de contratos de futuros comprados y vendidos en todo mercado siempre es el mismo. Si desea comprar 100 acciones de Google, alguien tendrá que vendérselas. Si quiere vender 200 acciones de Amazon, alguien deberá comprárselas. Esta es la razón por la que el número de acciones compradas y vendidas siempre es el mismo. No solo eso, sino que el número de posiciones cortas y largas en los mercados de futuros siempre es el mismo. Los precios suben y bajan, no porque exista un número diferente, sino por las variaciones en la intensidad de la avidez y el temor entre compradores y vendedores. Cuando la tendencia va al alza, los alcistas se sienten optimistas y no les importa pagar de más. Compran caro porque esperan que los precios suban aún más. Los bajistas sienten miedo durante las tendencias al alza y solo aceptan vender a precios más altos. Cuando alcistas ávidos y optimistas se encuentran con bajistas temerosos y a la defensiva, el mercado repunta. Cuanto más fuertes sean sus emociones, más brusco será el repunte. El repunte acabará solo cuando los alcistas comiencen a perder entusiasmo. Cuando los precios van a la baja, los bajistas se sienten optimistas y no les importa vender al descubierto a precios más bajos. Los alcistas están temerosos y solo aceptan comprar a precios reducidos. Mientras que los bajistas se sientan vencedores, seguirán vendiendo a precios más bajos y la tendencia a la baja continuará. Esta acabará cuando los bajistas comiencen a sentirse cautos y rehúsen vender a precios más bajos. Los repuntes y los descensos. Pocos traders son seres humanos puramente racionales. Existe un componente emotivo muy grande en los mercados. La mayoría de participantes actúa según el principio de ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Las olas de miedo y avidez arrastran a alcistas y bajistas. La intensidad de todo repunte depende de cómo se sientan los traders. Si los compradores se sienten solo un poco más fuertes que los vendedores, el mercado sube lentamente. Cuando se sienten mucho más fuertes que los vendedores, el mercado sube bruscamente. El trabajo de todo analista técnico es descubrir cuándo los compradores se encuentran fuertes y cuándo comienzan a perder ímpetu. Los vendedores al descubierto se sienten atrapados en los mercados al alza, pues sus ganancias se esfuman y se convierten en pérdidas. Cuando los vendedores al descubierto corren a ponerse a cubierto, un repunte puede acabar siendo parabólico. El temor es una emoción mucho más fuerte que la avidez. 6. Los repuntes motivados por la cobertura de posiciones cortas son especialmente bruscos, aunque no duran mucho. Los mercados bajan por el temor entre los alcistas y la avidez entre los bajistas. Normalmente, los bajistas prefieren vender al descubierto durante los repuntes, aunque si esperan ganar mucho dinero con un descenso, tampoco les importa vender al descubierto durante este descenso. Los compradores temerosos sólo aceptan comprar por debajo del mercado. El descenso continuará siempre que los vendedores a corto estén dispuestos a satisfacer dichas demandas, vendiendo al precio ofrecido por los compradores, o precio de puja, bid. Cuando las ganancias de los alcistas se funden y se convierten en pérdidas, estos entran en pánico y venden a casi cualquier precio. Están tan dispuestos a salir de su posición que aceptan precios de compra por debajo del mercado. Los mercados pueden caer rápido cuando se produce un pánico de ventas. Los shocks en los precios. La lealtad al líder es lo que mantiene la cohesión de los grupos. Los miembros de un grupo esperan que los líderes los inspiren y los premien cuando se comportan bien y los castiguen cuando se comportan mal. Algunos líderes son muy autoritarios, otros son bastante democráticos e informales, pero todo grupo tiene un líder. No puede haber grupos sin líderes. El precio cumple la función de líder del público en los mercados. Los ganadores se sienten premiados cuando los precios van a su favor, y los perdedores se sienten castigados cuando los precios van en su contra. Los miembros del público son felices en la ignorancia de que su atención hacia el precio crea su propio líder. Los traders que quedan fascinados por los precios están creando sus propios ídolos. Cuando la tendencia va al alza, los alcistas se sienten premiados por un padre generoso. Cuanto más dura la tendencia al alza, más seguros se sienten. Cuando se premia la conducta de un niño, éste continúa haciendo lo que estaba haciendo. Cuando los alcistas están ganando dinero, siguen añadiendo a sus posiciones largas. Mientras sigan entrando nuevos alcistas al mercado, los bajistas sentirán que están siendo castigados por vender al descubierto. Muchos de ellos cubren sus posiciones cortas, se pasan a posiciones largas y se unen a los alcistas. La compra por parte de alcistas alegres y la cobertura por parte de bajistas temerosos impulsa aún más las tendencias alcistas. Los compradores se sienten premiados, mientras que los vendedores se sienten castigados. Ambos grupos se involucran emocionalmente, pero pocos traders se dan cuenta de que están creando una tendencia alcista y erigiendo su propio líder. Tarde o temprano se da un shock en los precios. Una venta importante sacude el mercado, pero no hay suficientes compradores para absorberla. La tendencia alcista cae en picado. Los alcistas se sienten maltratados, como los niños que reciben una bofetada durante la comida, mientras que los bajistas se sienten alentados. El shock en los precios planta la semilla de la inversión de tendencia. Incluso si el mercado se recupera y llega a un nuevo máximo, los alcistas se vuelven más volubles y los bajistas más audaces. Esta falta de cohesión en el grupo dominante, junto al optimismo creciente entre sus oponentes deja la tendencia al alza lista para revertirse. Diversos indicadores técnicos identifican las cimas trazando un patrón llamado divergencia bajista, vease sección cuarta. Se da cuando los precios llegan a un nuevo máximo a la vez que el indicador llega a un máximo inferior al que llegó en el repunte anterior. Las divergencias bajistas marcan el fin de las tendencias alcistas y ofrecen algunas de las mejores oportunidades de vender al descubierto. Cuando la tendencia va a la baja, los bajistas se sienten como buenos niños que son elogiados y premiados por ser listos. Se sienten cada vez más seguros, añaden a sus posiciones cortas, y la tendencia bajista continúa. Entran nuevos bajistas al mercado. La gente admira a los ganadores, por lo que los medios financieros siguen entrevistando a bajistas mientras los mercados van a la baja. Los alcistas pierden algo de dinero en las tendencias bajistas, cosa que les hace sentir mal. Comienzan a deshacerse de sus posiciones, y algunos cambian de equipo para unirse a los bajistas. Sus ventas junden los mercados aún más. Tras cierto tiempo, los bajistas se crecen y los alcistas se desaniman. De repente, se da un shock en los precios. Una serie de órdenes de compra absorbe todas las órdenes de venta disponibles y hace que el mercado suba. En ese momento, los bajistas se sienten como un niño abofeteado por su padre durante la comida. El shock en los precios planta la semilla de la eventual inversión de las tendencias bajistas, ya que los bajistas se vuelven más temerosos y los alcistas más audaces. Cuando un niño comienza a dudar de la existencia de Papá Noel, pocas veces vuelve a creer de nuevo en él. Incluso si los bajistas se recuperan y los precios bajan a un nuevo mínimo, diversos indicadores técnicos nos ayudarán a identificar sus puntos flacos, trazando un patrón llamado divergencia alcista. Esta se da cuando los precios caen a un nuevo mínimo mientras que el indicador traza un valle menos profundo que durante el descenso previo. Las divergencias alcistas identifican algunas de las mejores oportunidades de compra. La psicología social. El libre albedrío hace que los comportamientos individuales sean difíciles de predecir. Las conductas grupales son más primitivas y más fáciles de rastrear. Cuando se analizan los mercados, se están analizando conductas grupales. Deberá identificar la dirección en la que los grupos están corriendo, así como sus cambios de ritmo. Los grupos nos arrastran y nos nublan el juicio. El problema de la mayoría de analistas es que quedan atrapados por la atracción gravitatoria de los grupos que están intentando analizar. Cuanto más dure el repunte, más analistas se verán atrapados por el optimismo alcista de las masas, ignorarán las señales de peligro y se les pasará por alto la eventual inversión. Cuanto más dure el descenso, más analistas se verán atrapados por el pesimismo bajista e ignorarán las señales alcistas. Esta es la razón por la que tener un plan por escrito para analizar los mercados es tan útil. Debemos decidir de antemano qué indicadores vigilaremos, cómo los interpretaremos y cómo actuaremos. Los profesionales utilizan diversas herramientas para hacer un seguimiento de la intensidad de las emociones del público. Observan la capacidad del público de cruzar niveles de soporte y de resistencia recientes. Los traders de parqué solían escuchar los cambios de tono e intensidad del fragor en el parqué de las bolsas. Con el trading en el parqué a punto de pasar a la historia, necesitará herramientas especiales para analizar la conducta colectiva. Afortunadamente, los gráficos e indicadores reflejan la psicología de masas en acción. Un analista técnico es un psicólogo de la psicología social aplicada, por lo general con un ordenador. 16. La gestión frente a la formulación de predicciones. Una vez, durante un seminario, conocí a un cirujano con bastante exceso de peso. Me contó que había perdido un cuarto de millón de dólares en tres años de trading con acciones y opciones. Cuando le pregunté cómo tomaba sus decisiones de inversión, señaló su amplia barriga con vergüenza. 17. Apostaba siguiendo presentimientos y usaba los ingresos de su profesión para mantener este hábito. Existen dos alternativas a las sensaciones viscerales. Una es el análisis fundamental, la otra, el análisis técnico. Los analistas de fundamentos estudian las acciones de la Reserva Federal, siguen informes de beneficios, analizan informes sobre las cosechas, etc. Los mercados importantes, ya sean alcistas o bajistas, reflejan los cambios fundamentales en la oferta y en la demanda. Aún así, conociendo estos factores, uno puede llegar a perder dinero en el trading si se está desconectado de las tendencias a medio y corto plazo que dependen de las emociones del público. Los analistas técnicos creen que los precios reflejan todo lo conocido acerca del mercado, incluyendo los factores fundamentales. Cada precio representa el consenso de valor de todos los participantes del mercado, grandes intereses comerciales y pequeños especuladores, investigadores y técnicos de los fundamentos, insiders y jugadores. El análisis técnico es un estudio de la psicología de masas. Es parte ciencia y parte arte. Los técnicos usan muchos métodos científicos, incluyendo conceptos matemáticos de la teoría de juegos y de la probabilidad, entre otros. Utilizan ordenadores para hacer un seguimiento de los indicadores. El análisis técnico también es un arte. Las barras, o velas, en nuestras gráficas se funden en patrones y formaciones. El movimiento de los precios y de los indicadores produce una sensación de fluidez y de ritmo, de tensión y de belleza, que nos ayuda a sentir qué está ocurriendo y cómo operar. Los comportamientos individuales son complejos, diversos y difíciles de predecir. Las conductas grupales son primitivas. Los técnicos estudian los patrones de comportamiento del público en los mercados. Invierten cuando reconocen patrones que han precedido a movimientos pasados del mercado. Los sondeos. Los políticos desean conocer sus posibilidades de ser elegidos o reelegidos. Hacen promesas a los electores y miden la respuesta del público mediante encuestadores. El análisis técnico se parece a los sondeos, en el sentido que ambos intentan adivinar las intenciones del público. Los encuestadores lo hacen para ayudar a sus clientes a ganar elecciones, mientras que los técnicos lo hacen para ganar dinero. Los encuestadores usan métodos científicos, la estadística y el muestreo, entre otros. También deben tener aptitudes para hacer entrevistas y redactar preguntas. Deben estar conectados a las corrientes emocionales subyacentes dentro de los partidos políticos. El sondeo es una combinación de ciencia y arte. Si un encuestador le dice que es un científico, pregúntele por qué todos los encuestadores en política importantes de Estados Unidos están afiliados o bien al Partido Demócrata o bien al Partido Republicano. La verdadera ciencia no conoce de partidos. El técnico de mercado debe elevarse por encima de la afiliación a un partido. No ser ni alcista ni bajista, sino buscar solamente la verdad. Un alcista no imparcial mira un gráfico y dice, ¿dónde puedo comprar? Un bajista no imparcial mira al mismo gráfico e intenta encontrar dónde vender al descubierto. Un analista de primera clase está por encima de la parcialidad, alcista o bajista. Hay un truco que le ayudará a detectar si usted es imparcial o no. Si desea comprar, ponga el gráfico boca abajo y decida si parece que debería vender o no. Si después de ponerlo del revés aún le parece una buena oportunidad de compra, entonces tendrá que trabajar en expulsar la inclinación alcista de su sistema. Si ambos gráficos le parecen una buena oportunidad de venta, entonces deberá trabajar en purgar su inclinación bajista. La bola de cristal. Muchos traders creen que su objetivo es predecir los precios futuros. En la mayoría de campos, los principiantes piden predicciones, mientras que los profesionales simplemente gestionan la información y toman decisiones basándose en la probabilidad. Veamos un ejemplo en el campo de la medicina. Un paciente llega a una sala de emergencias con una herida de arma blanca y los familiares, nerviosos, solo tienen dos preguntas. ¿Sobrevivirá? Y ¿cuándo podrá volver a casa? Le están pidiendo una predicción al doctor. Pero el doctor no hace predicciones, sino que gestiona los problemas a medida que surgen. Su primera obligación es evitar que el paciente muera del shock, por lo que le administra analgésicos e inicia una transfusión intravenosa para reponer la sangre perdida. Después sutura los órganos dañados. A continuación, debe vigilar las infecciones. Monitoriza las constantes vitales del paciente y toma precauciones para evitar complicaciones. El médico está gestionando situaciones, no formulando predicciones. Cuando la familia pide una predicción, este quizás se la dé, pero su valor práctico será escaso. No tiene que adivinar el futuro para ganar dinero con el trading. Tiene que extraer información del mercado y descubrir quién está al mando, los alcistas o los bajistas. Debe medir la fuerza del grupo dominante en el mercado y decidir cuál es la probabilidad de que la tendencia actual continúe. Debe poner en práctica una gestión del capital conservadora dirigida a la supervivencia a largo plazo y a la acumulación de beneficios. Debe observar cómo funciona su mente y evitar caer en la codicia o en el temor. El trader que haga todo esto tendrá más éxito que cualquiera que se dedique a hacer predicciones. Interpretar el mercado, gestionarse uno mismo. Entre la apertura y el cierre de los mercados fluye un importante volumen de información. Los precios cambiantes reflejan las batallas entre alcistas y bajistas. Su deber es analizar esta información y apostar por cuál es el grupo dominante en el mercado. Lo primero que pienso cada vez que oigo una predicción espectacular es, es un reclamo publicitario. Los asesores las emiten en un intento de llamar la atención, de recaudar fondos o de vender sus servicios. Las predicciones acertadas atraen a clientes dispuestos a pagar, mientras que las erradas caen pronto en el olvido. Mientras escribía el primer borrador de este capítulo sonó el teléfono. Un gurú famoso que estaba en mala racha me dijo que había identificado una oportunidad de compra irrepetible, en el maíz. Me pidió que recaudase fondos para él y prometió que los multiplicaría por 100 en seis meses. No sé a cuántos tontos engañó. Lo que sé es que las predicciones espectaculares son un buen método para desplumar al público. La mayoría de gente no cambia. Mientras trabajaba en esta nueva edición, 21 años más tarde, leí en The Wall Street Journal que este mismo, gurú, había sido penalizado recientemente por la Asociación Nacional de Futuros por falta de ética profesional. Utilice el sentido común en el análisis de mercados. Cuando un nuevo acontecimiento le desconcierte, compárelo con la vida fuera de los mercados. Por ejemplo, puede que los indicadores le estén dando señales de compra en dos mercados. ¿Debe comprar en el que sufrió un descenso pronunciado antes de la señal de compra? ¿O en el que solo sufrió un pequeño descenso? Compare esto con lo que le ocurre a una persona después de caer. Si cae unos cuantos peldaños, quizás se sacuda el polvo y vuelva a subir corriendo. Pero si cae desde un segundo piso, no va a volver a correr por una temporada, pues necesitará tiempo para recuperarse. El éxito en el trading se sustenta sobre tres pilares. Se tiene que analizar el equilibrio de fuerzas entre alcistas y bajistas. Se debe practicar una gestión del capital correcta. Se requiere disciplina personal para seguir el plan de inversión trazado y evitar ser víctima del subidón o de la depresión que generan los mercados. Cuando compré mis primeras acciones, los gráficos clásicos eran la única alternativa. Usaba papel con cuatro renglones y un lápiz con punta para actualizar mis gráficas a mano. Unos años más tarde salieron las calculadoras de bolsillo con las que añadí medias móviles simples. Más adelante salió una calculadora programable de Texas Instruments que ofrecía la posibilidad de insertar pequeñas bandas magnéticas para realizar cálculos más complejos como las medias móviles exponenciales y el sistema direccional. Finalmente irrumpió en escena el ordenador personal de Apple. Se podía usar un joystick para mover el cursor y así trazar líneas de tendencia. En comparación, los traders hoy en día tienen acceso a un poder de análisis inmenso a un coste muy reducido. A pesar de que los conceptos clave del análisis gráfico clásico siguen vigentes, muchas de sus herramientas han quedado eclipsadas por métodos computarizados mucho más potentes. La mejor cualidad del análisis técnico por ordenador es su objetividad. Una media móvil, o cualquier otro indicador, o bien está subiendo, o bien está bajando, sin lugar a discusiones sobre su sentido. Quizás se quede perplejo intentando interpretar estas señales, pero las señales en sí mismas están más claras que el agua. El análisis gráfico clásico, por otro lado, es bastante subjetivo y da lugar a ilusiones vanas y al autoengaño. Una línea de tendencia puede trazarse entre los extremos de un precio, o puede ser trazada entre los bordes de las zonas de congestión, lo que presentará diferencias en el ángulo y en el mensaje. Si uno tiene ganas de comprar, puede trazar una línea de tendencia un poco más inclinada. Si tiene ganas de vender al descubierto, puede entrecerrar los ojos al mirar un gráfico y, reconocerá, una cima con cabeza y hombros. Ninguno de esos patrones son objetivos. A causa de su subjetividad, cada vez soy más escéptico respecto a las afirmaciones de las formaciones clásicas como las banderas, cabeza, y, hombros y demás. Tras haber visto cientos de miles de gráficas, he llegado a la conclusión de que el mercado no conoce diagonales. Lo que sí recuerda son los niveles de precios, razón por la cual las líneas de soporte y resistencia horizontales sí que tienen sentido, mientras que las líneas de tendencia en diagonal son subjetivas y abren la puerta al autoengaño. En el trading por mi cuenta sólo utilizo un número reducido de patrones gráficos, que son suficientemente objetivos para poder confiar en ellos. Presto atención a las zonas de soporte y de resistencia basándome en niveles de precios horizontales. La relación entre los precios de apertura y de cierre, así como entre máximos y mínimos de una barra o vela de precios, también son objetivos. Reconozco los fingers, también llamados colas de canguro, barras muy largas que sobresalen de una trama compacta de precios. En esta sección analizaremos estos y otros patrones. 17. El chartismo. Los analistas del chartismo son analistas de gráficos que estudian datos de mercado para identificar patrones en los precios y sacar un beneficio de estos. La mayoría de analistas gráficos trabaja con gráficas de barras que muestran precios y volúmenes de apertura, máximos, mínimos y de cierre. Los traders de futuros también estudian las posiciones abiertas. Los analistas del chartismo de una sola variable sólo hacen seguimiento de precios, ignorando el tiempo, los volúmenes y las posiciones abiertas. El chartismo clásico sólo requiere papel y lápiz. Atrae a las personas orientadas hacia lo visual. Los que trazan los datos a mano pueden desarrollar una sensibilidad física a los precios. Uno de los costes de pasarse a los gráficos por ordenador es la pérdida de esta sensación. El mayor problema del chartismo clásico es la posibilidad de hacerse vanas ilusiones. Parece que los traders tienden a identificar patrones alcistas o bajistas dependiendo de si tienen ganas de comprar o de vender. A principios del siglo XX, el psiquiatra suizo Germán Rorsag diseñó un test para explorar la mente de las personas. Vertía tinta en diez folios de papel y los doblaba por la mitad, creando manchas de tinta simétricas. La mayoría de personas que mira estos folios describe lo que ve. Partes de la anatomía, animales, edificios u otras cosas. En realidad solo son manchas de tinta. Cada persona ve lo que hay en su mente. La mayoría de traders usa las gráficas como un test de Rorsag gigante. Proyecta sus esperanzas, sus temores y sus fantasías en los gráficos. Una historia breve. Los primeros analistas del chartismo surgieron en Estados Unidos a principios del siglo XX. Entre ellos destacan Charles Dow, 1851-1902, autor de la famosa teoría de Dow sobre los mercados de valores, y William Hamilton, quien sucedió a Dow como editor de The Wall Street Journal. La máxima más famosa de Dow era, los índices lo reflejan todo, con lo que quería decir que el índice industrial y el del ferrocarril reflejaban todo lo conocido sobre la economía. Dow nunca escribió ningún libro, solo los editoriales en su periódico, The Wall Street Journal. Tras la muerte de Dow, Hamilton le sucedió y estableció los principios de la teoría de Dow en su libro The Stock Market Barometer. Escribió el famoso editorial, El cambio de marea, después del crack de 1929. Robert Rea, editor de boletines, llevó la teoría a su punto culminante en 1932 en su libro The Dow Theory. La década de 1930 fue la edad de oro del chartismo. Muchos innovadores se encontraron con tiempo entre las manos después del crack del 29. Sabaker, Rea, Elliot, Wyckoff, Gunn y otros publicaron sus libros durante esa década. Fueron por dos caminos distintos. Algunos, como Wyckoff y Sabaker, veían en los gráficos un registro gráfico de la oferta y la demanda. Otros, como Elliot y Gunn, buscaban el orden perfecto en los mercados. Una empresa fascinante, pero en último término, fútil, vease capítulo 5. En 1948, Edwards, yerno de Sabaker, y Maggi publicaron análisis técnico de las tendencias de los valores, en que popularizaron conceptos como los triángulos, rectángulos, cabeza, y, hombros, y otras formaciones gráficas, así como el soporte, la resistencia y las líneas de tendencia. Otros chartistas aplicaron estos conceptos a las comodities. Los mercados han cambiado muchísimo desde los días de Edwards y Maggi. En la década de 1940, el volumen de un valor activo en la bolsa de Nueva York era de solo unos centenares de acciones, mientras que ahora se mide en millones. El equilibrio de poder en el mercado de valores se ha inclinado del lado de los alcistas. Los primeros chartistas dejaron escrito que las cimas de los mercados eran puntiagudas y rápidas, mientras que los valles tardaban mucho en formarse. Eso fue cierto es su época de deflaciones, pero desde la década de 1950 ha imperado lo contrario. Hoy en día, los valles tienden a formarse rápidamente, mientras que las cimas tardan más tiempo. El significado de los gráficos de barras. Los patrones gráficos reflejan la suma de las compras y las ventas, avidez y temor entre inversores y traders. Muchas gráficas en este libro son diarias, por lo que cada barra representa una sesión de negociación, aunque las reglas para entender las gráficas semanales, diarias e intradía presentan una similitud remarcable. Recuerde este principio clave. Cada precio es un consenso de valor momentáneo entre todos los participantes del mercado expresado en acción. Basándonos en él, cada barra de precio nos ofrece diversos datos acerca del tira y afloja entre alcistas y bajistas, figura 17,1. Figura 17,1 TSLA diario, gráfico de stockcharts.com. El significado de los gráficos de barras. Los precios de apertura son fijados por los principiantes, cuyas órdenes se acumulan durante la noche y alcanzan el mercado por la mañana. Los precios de cierre son fijados, en su mayoría, por los profesionales del mercado que operan durante el día. Se puede observar el reflejo del conflicto entre ambos grupos en la frecuencia con la que los precios de apertura y cierre se dan en los extremos opuestos de las barras de precio. El máximo de cada barra marca el máximo poder de los alcistas durante esa barra. El mínimo de cada barra marca el máximo poder de los bajistas durante esa barra. El deslizamiento tiende a ser menor cuando se entra o sale de posiciones si las barras son cortas. El precio de apertura de la barra diaria tiende a reflejar la opinión de los principiantes sobre el valor. Leen los periódicos matinales, descubren qué ocurrió el día anterior. Quizá le pidan permiso a su esposa para comprar o vender, y dan sus órdenes antes de ir al trabajo. Los principiantes son especialmente activos a primera hora del día y a principios de semana. Algunos traders que han investigado sobre la relación entre precios de apertura y de cierre han concluido que los precios de apertura se dan cerca del máximo o del mínimo de la barra diaria con más frecuencia. Las compras y ventas de los principiantes a primeras horas del día crean un extremo emocional desde el cual los precios tienden a recular durante el resto del día. En los mercados alcistas, los precios suelen marcar su mínimo semanal en lunes o martes, cuando los principiantes retiran beneficios de la semana anterior, para repuntar hasta un nuevo máximo en jueves o viernes. En los mercados a la baja, el máximo semanal suele darse en lunes o martes, con nuevos mínimos hacia final de semana. El precio de cierre de las barras diarias y semanales tiende a reflejar las acciones de los traders profesionales. Observan los mercados durante el día, reaccionan ante los cambios y tienden a dominar la última hora de negociación. Muchos retiran beneficios a esa hora para evitar traspasar operaciones de un día al siguiente. Los profesionales, como grupo, por lo general operan contra los principiantes. Tienden a comprar con aperturas más bajas, vender al descubierto aperturas más altas, y a liquidar sus posiciones a medida que avanza el día. Los traders deben prestar atención a la relación entre los precios de apertura y de cierre. Si los precios cierran por encima de cómo abrieron, es probable que los profesionales del mercado hayan sido más alcistas que los principiantes. Si los precios cierran por debajo de cómo abrieron, es probable que los profesionales del mercado hayan sido más bajistas que los principiantes. Sale a cuenta operar con los profesionales en contra de los principiantes. Los gráficos de velas se basan, en gran medida, en la relación entre los precios de apertura y de cierre de cada barra. Si el cierre es más alto, la vela es blanca, mientras que, si es inferior, la vela es negra. El máximo de la barra representa el poder máximo de los alcistas durante esa barra. Los alcistas ganan dinero cuando los precios suben. Sus compras impulsan los precios al alza, y cada subida de un tic incrementa sus ganancias. Finalmente, los alcistas llegan a un punto en el que no pueden elevar los precios, ni siquiera en un tic más, 8. El máximo de la barra diaria representa el poder máximo de los alcistas durante el día, del mismo modo que el máximo de la barra semanal marca el poder máximo de los alcistas durante la semana. El punto más alto de la barra representa el poder máximo de los alcistas durante esa barra. El mínimo de la barra representa el poder máximo de los bajistas durante esa barra. Los bajistas ganan dinero cuando los precios bajan. Van vendiendo al descubierto, sus ventas empujan los precios a la baja y cada bajada de un tic incrementa sus ganancias. En algún momento se les acaba el capital o el entusiasmo, y los precios dejan de caer. El mínimo de la barra diaria marca el poder máximo de los bajistas durante el día, del mismo modo que el mínimo de la barra semanal identifica el poder máximo de los bajistas durante la semana. El punto más bajo de la barra muestra el poder máximo de los bajistas durante esa barra. El precio de cierre de la barra revela el resultado de la batalla entre alcistas y bajistas durante esa barra. Si los precios cierran cerca del máximo de la barra diaria significa que los alcistas han ganado la batalla del día. Si los precios cierran cerca del mínimo del día significa que los bajistas han ganado el día. De especial importancia son los precios de cierre en los gráficos diarios de futuros, ya que el capital neto de toda cuenta es ajustado al valor de mercado cada noche. La distancia entre el máximo y el mínimo de la barra es un reflejo de la intensidad del conflicto entre alcistas y bajistas. Una barra promedio marca un mercado relativamente sereno. Una barra que sólo sea la mitad de larga que el promedio revela que hay poco interés en el mercado. Una barra que sea dos veces más larga que el promedio muestra un mercado en ebullición en que los alcistas y bajistas luchan por todo el campo de batalla. El deslizamiento, vease introducción, tiende a ser menor en los mercados tranquilos. Sale a cuenta entrar en operaciones cuando las barras son cortas o normales. Las barras largas son buenas para recoger beneficios. Intentar tomar una posición cuando el mercado va al galope es como saltar a un tren en movimiento, es más seguro esperar al siguiente. Los candelabros japoneses. Los comerciantes de arroz japoneses comenzaron a usar gráficos de candelabros, o velas, unos dos siglos antes de que el chartismo surgiera por primera vez en América. En vez de barras, sus gráficos mostraban filas de velas con mecha en ambos extremos. El cuerpo de cada vela representa la distancia entre los precios de apertura y de cierre. Si el precio de cierre es mayor que el de apertura, el cuerpo es blanco, mientras que si el precio de cierre es menor, el cuerpo es negro. La punta de la mecha superior representa el máximo diario, mientras que la punta de la mecha inferior representa el mínimo diario. Los japoneses consideran que máximos y mínimos son relativamente poco importantes, según Steve Nison, autor de las velas japonesas. Los japoneses se centran en la relación entre los precios de apertura y de cierre y en patrones que incluyan varias velas. La ventaja principal de los gráficos de candelabros es su enfoque en la lucha entre principiantes que controlan las aperturas y profesionales que controlan los cierres. Por desgracia, muchos analistas de candelabros descuidan el uso de herramientas occidentales como el volumen y los indicadores técnicos. Los candelabros han ganado bastante popularidad a nivel mundial, por lo que algunos traders me preguntan por qué sigo usando gráficos de barras. Estoy familiarizado con los candelabros, pero he aprendido a operar usando gráficos de barras. Además, creo que el uso de barras con apertura, máximo, mínimo y cierre, junto con el empleo de indicadores técnicos, me proporciona más información. La elección que usted tome entre gráficos de barras y candelabros es una cuestión de preferencias personales. Todos los conceptos desarrollados en este libro pueden ser usados tanto con gráficos de candelabros como con gráficos de barras. Los mercados eficientes, el paseo aleatorio, la teoría del caos y la ley de la naturaleza. La teoría de los mercados eficientes es la noción académica de que nadie puede superar al mercado, ya que todo precio, en cada momento dado, incorpora toda la información disponible. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos del siglo, ha comentado. Pienso que es fascinante cómo la ortodoxia imperante puede hacer que mucha gente crea que la Tierra es plana. Invertir en un mercado en que la gente cree en la eficiencia es como jugar al bridge con alguien a quien le han dicho que no sirve de nada mirar las cartas. El error en la lógica de la teoría de los mercados eficientes es equiparar conocimiento con acción. La gente puede que tenga el conocimiento, pero la fuerza gravitatoria de las emociones del público lleva, a menudo, a operar irracionalmente. El buen analista puede detectar patrones repetitivos del comportamiento colectivo en sus gráficas para explotarlos. Los teóricos del paseo aleatorio afirman que los precios de los mercados varían al azar. Es cierto que hay bastante aleatoriedad o ruido en los mercados, de la misma forma que existe aleatoriedad en todos los colectivos. Aún así, el observador inteligente puede identificar patrones de comportamiento repetitivos en un colectivo y hacer apuestas sensatas sobre su continuidad o cambios de rumbo. La gente tiene memoria, recuerda los precios pasados y estos recuerdos influencian sus decisiones de compra o de venta. Los recuerdos ayudan a crear el soporte bajo el mercado y la resistencia por encima. Los paseantes aleatorios niegan que los recuerdos influencien nuestro comportamiento. Como Milton Friedman señaló, los precios contienen información acerca de la disponibilidad de la oferta y de la intensidad de la demanda. Los participantes en el mercado usan esa información a la hora de decidir si comprar o vender. Por ejemplo, los clientes compran más mercancía cuando está de oferta que cuando los precios son altos. Los traders financieros tienen la misma capacidad de comportamiento lógico que las amas de casa. Cuando los precios son bajos, intervienen los cazadores de gangas. La escasez de algún bien puede comportar un pánico de compras, pero, en general, los precios altos ahogan la demanda. La teoría del caos ha adquirido preeminencia en las últimas décadas. Los mercados son caóticos, en gran medida, y el único momento en que se puede tener ventaja es durante los períodos con orden. Desde mi punto de vista, los mercados son caóticos gran parte del tiempo. Pero, dentro de ese caos, existen islas con orden y estructura que van emergiendo y desapareciendo. La esencia del análisis de mercado es reconocer la emergencia de patrones ordenados y tener el suficiente valor y convicción para operar con ellos. La única persona que se beneficiará si opera durante los períodos caóticos será su agente, que recogerá su comisión, y algún trader intradía, que se quedará con su cabellera. El punto clave a recordar es que, de vez en cuando, emergen patrones en medio del caos. Su sistema debería reconocer esta transición, ese es el momento en que tiene que entrar en una operación. Antes hemos hablado de la gran ventaja que tiene el trader por cuenta propia sobre el profesional. Puede esperar a una buena operación, en vez de tener la obligación de estar activo todos los días. La teoría del caos confirma ese mensaje. La teoría del caos también nos enseña que las estructuras ordenadas que emergen en medio del caos son fractales. La línea de costa parece igual de accidentada ya se observe desde el espacio o desde un avión, estando de pie o de rodillas o a través de una lupa. Los patrones de los mercados también son fractales. Si le mostrase un conjunto de gráficos del mismo mercado después de borrar las marcas temporales, no podría determinar si se trata de un gráfico mensual, semanal, diario o a cinco minutos. Más adelante en el libro, capítulo 39, volveremos a este tema, y verá por qué es tan importante analizar los mercados desde diferentes horizontes temporales. Tendremos que asegurarnos de que los mensajes de compra o de venta sean confirmados en más de un horizonte temporal, ya que, si no lo hacen, significa que el mercado es demasiado caótico, por lo que deberemos mantenernos al margen. La ley de la naturaleza es el grito de guerra de un puñado de místicos que afirman que existe un orden perfecto en los mercados que ellos le revelarán si paga la tarifa correspondiente. Dicen que los mercados se mueven como un reloj respondiendo a leyes naturales inmutables. R.N. Elliot ha llegado a titular su último libro Nature's Law. La pandilla del «orden perfecto» está atraída por la astrología, la numerología, las teorías de la conspiración y otras supersticiones. La próxima vez que alguien le hable de orden natural en los mercados, pregúntele sobre astrología. Probablemente no deje escapar la oportunidad de salir del armario y hablar de las estrellas. Los creyentes en el orden perfecto de los mercados afirman que las cimas y los valles pueden ser predichos con mucha antelación. A los principiantes les encantan las predicciones, el misticismo es un gran ardit publicitario. Ayuda a vender cursos, sistemas de inversión y boletines. Los místicos, los académicos del paseo aleatorio y los teóricos de los mercados eficientes tienen un rasgo en común. Están igual de lejos de la realidad de los mercados.